Este es el programa donde nos ahogamos en un vaso de agua, bienvenidos, nos ahogamos en un vaso de agua, hoy no encuentro la tapita de la gaseosa, es la problemática del mundo moderno. ¿Cómo están chicos? Hola. Bien, en nuestra consigna del día de hoy, ¿qué hacemos con las tapitas de gaseosa? ¿Qué hacemos? Hacemos pisos, las donamos al Garrahan. Cuando destapamos la gaseosa, ¿se va el gas o no se va el gas? La voz de la señora es Barbie, la voz del caballero es de los putores. Y podemos hacer cuatro horas así, ¿eh? Cuatro horas. Hay programas que son cuatro horas así. Cuatro horas de boludeo. Claro, nosotros empezamos a las nueve horas, cuatro minutos, estamos al aire, el cartel rojo, y le damos la bienvenida a todos los oyentes. Totalmente, en este jueves tan hermoso, tan fresco el jueves, ¿eh? Está fresco, está medio nublado, medio despejado, todo junto. Ahora, ¿qué fulero es convivir con alguien que para todo es un problema? Ay, mamita querida. Ay, no se ve. ¿Qué te pasó? No, 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 no quiero salir. Sí, no quiero salir. No está bien, esta panadería todavía no abrió. No, no, no llora. No llores y llorando. Problemas son otros. Es el programa que sigue, ¿no? Me quedé sin una casa, me quedé sin té en casa. ¿Quién va a ir a buscar? Voy a decir algo que me va a enemistar con una parte del país. ¿Con qué? ¿Del público? Pero como soy provinciano lo puedo decir, los porteños son llorones. ¿Los qué? Lo repito. Pero cállate si vos sos más porteño que otra cosa. ¿Vos considerás que el porteño es llorón? El porteño es llorón. ¿Que el porteño se queja por dejarse de reporte? Sí, es como un tango. El porteño es tango. ¿Y el del interior no? No, es folclore. Es una cosa rica. ¡Aro, aro, aro, aro! Es otra cosa en el interior. Es un ritual. ¿Y vos notaste la diferencia apenas llegaste acá? Yo noté la diferencia apenas llego acá y noto la diferencia cuando los porteños llegan allá. ¿Por qué? ¿Se empiezan a quejar? Porque están apurados. Ay, no hay luz. No hay luz. Ay, pero ¿cómo voy a... No hay... Ay, wifi. No hay wifi. Sí, hay wifi, pero son 3 mega para todo el pueblo, señora. Ay, este baño es muy chiquito. Este baño es muy chiquito. Venía este que es más grandote. Usted me dijo que las cabañas había bañado grandísimos. Tómatela, flaca. Si no te gusta la cabaña, tómatela. ¿Qué le cuesta? Tengo un canichito acá. Lo quiero tener. Bueno, lo que digo es... Quieren todo inmediatamente, ¿viste? Claro, ya. Ya. Y el interior no funciona inmediatamente. No. No. No, no. Tiene su tiempo. Tiene su tiempito, como México. Su pulso. Porque en México... En México. Ahorita, ahorita y tardan un tiempo. Ahorita, ahorita y... Buenos días. Cálmate, loca, ahorita, ahorita. A mí me cambió la imagen de México desde que tuvimos... Sí, este caso. El caso Bernasi, ¿no? El caso Bernasi con esos autos... Robada. Robada. Realmente robada. No solo por el caco en cuestión que robaron la plaza, sino... Por una empresa de autos. Por una empresa de autos. Y después... Seria. Boludeada por el Estado. Sí, también. Por una fiscalía del boludeo, ¿no? Una concatenación de... Sí, sí. El paraíso del machismo, donde la mujer no se la reconoce casi. No, la mujer tiene que llevar bigotes para ser reconocida. Por eso. Para ser reconocida. Un pinza de pilar posible. Entonces, podemos decir ya como conclusión, y para cerrar el programa, los esperamos el lunes, que el porteño es un churro, un churro. Bienvenido a los porteños a quejarse acá a la escena. No, no creo que venga, porque son... Sí, vos no sos porteña, vos no te hagas la porteña porque no sos porteña. No, yo soy un bonaerense, bonaerense, yo soy de paso del rey, vos nací en capital. Pará, atento y paren las rotativas, Ricky, te quería decir algo menos mal que te vi. Está dando vuelta a las grúas y vos estacionaste mal el auto. Es lo único que te quiero decir. Acaba de dar vuelta a la grúa de la ciudad autónoma de Buenos Aires. ¡No! ¿Qué no van a poder llamar más el auto? Sasha dice que no te pueden llegar más el auto por ley. Pero si hace una semana estaban llevándose autos, ¿desde cuándo? Yo vi que están llevando, y vos lo estacionaste para el orto al auto. Ricky, te lo aviso porque... Pero hace como un mes atrás habían dicho, Sasha, sí, no me vengas así que no. Tiene que estar interrumpiendo una bajada de discapacitados o interrumpiendo la salida de un garage. Si está mal estacionado en un lugar donde no se puede estacionar, no te lo pueden levantar. Te hacen la multa y te dejan ahí. ¿Cómo está tu madrastra? Gracias. ¿Madrastra? ¿Cómo está tu madrastra? No voy a hablar de... ¿Cómo está Caramelo? Mi vida privada. ¿Ya la viste? ¿Ya la viste? ¿Te la presentaron? Poné la billetera arriba de la mesa. ¡Para, para! ¡Ay, cobra la exclusiva! ¡No te vayas! Esta, esta, esta... Vení, vení al micrófono, boludo. Escuchame. Esta pregunta sola la quiero hacerte. Todo, con foto, con todo. Esta pregunta sola. Escuchame. ¿Escuchaste, Ángel de Brito? Escuchame. Estamos con el heredero de Cocosili. Uno de los herederos de Cocosili. Sabemos que Cocos está en una nueva relación. Y más quedó pegado a papá. Sí. Consiguiéndole novio a papá. Es la comedia novia. Novia, novia. Escuchame. ¿Ya tuviste? ¿Ya la viste? No la... No voy a hablar de mi vida privada. A ver la de mi vida privada. ¿Estuviste cara a cara ya? No. No voy a hablar de mi vida privada. Si no, hay el efectivo... Bueno, no voy a hablar de mi vida privada. Bueno, no voy a hablar de mi vida privada. Escuchame. Ayer charlábamos... ¿Pero dijo algo en el grupo de WhatsApp? ¿Cómo va a ser la presentación? No, el otro día en el grupo de WhatsApp... Sí. Yo tengo en mi agenda de productor... Sí. ...tenía el número de Cecilia. Le hay que decirle Cecilia. 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 Le hay que decirle Caramelito. Ah, ¿ya se habló? La chichu. Ya no se le dice más Caramelito. Caramelito. Dale, Carlos. Se la extraña. Es la mamá de... ¡Porro! Es la mamá de... Es la mamá de Sash. De Sash. La mamá. La mamá. Te vas a poner reloj. No te pongas así que vino tu señora del sur y no paró de mirarme, ¿eh? ¡Ay! Se lo dijo. Fuertísimo la declaración. Bueno, en este momento salieron en exclusiva las declaraciones de Sash. Está la defensiva. Acusándolo a señor Carlos Esturce que no para de mirar. Vino tu señora del sur y no paró de mirarme. Y a la cara de Carlos nervioso. Se acaricia la barbilla. Te jugó muy fuerte, Carlos. Te jugó muy fuerte. Como con qué... Está la defensiva, ¿entendés? Lo tiene todo pensado de antemano. Está la defensiva porque sabe que le van a... Tipo como con qué lo boxeo se quedó con la cariña. Le van a pedir por la madrastra todo el tiempo. Te jugó muy fuerte, Carlos. Chicos, no nos metamos ni con los hijos, ni con las esposas. Imposible no meterse. Está muy divertido. Ni con los maridos. Que no. Yo sí me puedo meter. Es fuerte la jugada de tu mujer. No, no, tranquilos. ¡Ay, cómo te quedaste! Tampoco te pongas así. Carlos, volvé. Te necesitamos. Te necesitamos. Simplemente recordar a la gente que tiene el auto mal estacionado por la zona de Palermo. ¿Pero te acuerdas? Vi la grúa pasar. Vi la grúa con C. Vi la grúa con algo. ¡Oh, la mami! ¿Por qué me siento acá? Ah, porque hay revistas. Sí, hay revistitas. Escuchame una cosa. ¿Qué es increíble? Algo está sucediendo. ¿Qué? Vi un policía a 10 cuadras de acá. Ah, están trabajando. Y vi un policía hoy en la puerta. ¡No, no! ¡Estamos seguras, chicas! En el día del policía. Hay algo que está cambiando. Hay alguna situación que están modificando. No, más allá puede ser, sino por la de la cámara. Increíble. ¡Qué lindo! Increíble cómo está la policía cuidándonos y la grúa sacándonos. Sacándonos todo. Vos decís, es ley. La ley echa la ley echa la trampa, chicos. La ley echa la trampa, dijo Echaquello, ¿no? Claro, la trampa es ley. La grúa es para llevar auto. ¿Cómo no va a llevar auto la grúa? Sí, pero dicen que nada más que cuando estás... Interrumpiendo. Interrumpiendo. Pero a mí me parece que es así. Es presionar un poquito. Es interrumpiendo hasta dónde. Te lo corro. Acá no interrumpes, te lo corro un poquito. Y aparte es dinero que necesitamos para campaña. Sí, claro. Y en esta época más que todo, ¿no? Hoy tenemos que juntar plata. Hoy es a juntar, a reventar, porque hay que... Después hay que ponerla en los medios. Estoy haciendo un trabajo de investigación y estoy viendo de dónde se saca plata en la ciudad. De cosas increíbles se saca plata en la ciudad. Por ejemplo, los adoquines que quedaron al costado del asfalto. Los están levantando y se los llevan. ¿Y los venden? Me está jodiendo que venden la línea, nada más. No se queden parados porque los venden a ustedes también. Nos van a vender a nosotros también. Chicos, acá hubo un problema. Lo mató al hermano. ¿Dónde está? Se lo comió, lo mató. Se lo lleva en los mellizos. Siempre estaban juntos. Toda la vida juntos. Y ahora viene solo. Sí, sí, sí. Tuvimos la declaración que nos dijo que están muy ocupados. En el cielo debe estar muy ocupado. ¿Qué hablamos recién que me dijiste que le dije que sí? ¿Por qué esto no tarda tanto? Yo no puedo estar en lugares donde las cosas no son rápidas. Yo tengo un problema que todo necesito que sea rápido. Ahorita, ahorita. Es más, ayer hice todo tan rápido. ¿Qué pasó? Me fui a comprar un remedio que sale bastante caro. Bueno, hoy en día un remedio 23 lucas no es caro. Es carísimo. Sí, bueno. Pero para esta altura. Ay, ya pudieron la cámara. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Me lo compro por mi obra social. Me sale 14. Me lo llevo. Importante descuento. Importante descuento. Me lo llevo contenta y feliz con otras porquerías que compré. Empiezo a sacar cajas porque todo lo tengo que hacer rápido, rápido, rápido. Saco caja, caja, caja. Tiro, 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 tiro. Tenía el remedio. No. Tiraste el remedio. ¿Cómo tiraste mucho después? Mucho después ya la basura estaba adentro del container. No, 20 lucas a la basura. Ay, yo sí fui a buscar las llaves que tiré. Llaves sí, pero 14 lucas no. No, yo sí. Es remedio. Llama, querido. No, no, no. No puedo, no puedo, no puedo. No puedo, no puedo. Pero necesitabas el medicamento. Bueno, me lo compro de nuevo. Pero lo que era con receta. Sí, el problema es la receta. Eso es la receta. El problema es la receta. Y ahora no te la mandan por WhatsApp. No, bueno, y ahora tengo que ver cómo hago. Pero no lo puedo creer que sea. Hacer todo tan rápido, tan rápido, tan rápido, me llegó a ser una pelotuda que... Dije, ¿y el remedio a la noche? Dije, sí, tengo que llamar al médico para que me inyecte. ¿Y el remedio? ¿Y el remedio? Me fui para atrás, para atrás, para atrás, para atrás Ay, el remedio La bolsita lo tiré No, lo fui metiendo en cajas Cajas con cajas, cajitas, cajones Todo a la basura Se encajetó La bronca que me da cuando hago todo tan rápido Ayer hiciste en una hora un programa de cuatro Me encantó ¿Quién le dijo que tenían que venir? Ah, no, pero después me lo van a decir fuera de micrófono ¿Me querés ir abajo? No, no puedo creer Sí, vamos abajo ¿Al cono? ¿Cono de silencio? ¡Cono de silencio! Me encanta el cono de silencio Me está jodiendo Pero ¿por qué no quiero bola? No, hay que darle bola No hay que darle bola Son boludos ustedes también, discúlpenme, ya está Sí, esta silla está como... ¿Se bajó? ¿O es la mía? Es la tuya porque es la que tiene la mancita Enhuascada, yo la tengo enhuascada la silla Ahí va, listo No te puedo creer Estamos marcando la silla de los conductores con una cruz Están boludos que... Ay, mirá el micrófono, ¿dónde lo tenía? Estamos hablando a la escena No se pueden fijar todo, ¿no? No, no, este... Es muy difícil, ¿no? Fue consultado con las autoridades que corresponden, Elizabeth Ay, chicos, a mí una de las cosas que más me gusta del poder es no sucumbir ante él Me parece que es una de las cosas más lindas que tiene el poder Para el que lo tiene, bárbaro Pero cuando hay alguien con poder, yo todo el tiempo trato de no chuparle el culo al poder De cachetear el poder Hace poco hubo una frase célebre, B ¿Cuál? ¿Mascota del poder? Mascota suya nunca Y el poder es un poco eso, busca mascotas Y a mí, la verdad, no me gusta eso Tengo la remera de mascota, la tengo que traer ¿Por qué no? ¿Ahora la tenés, no? No, no, hoy tengo otra Pero después se las trajo Ah, Betty Davis Betty Davis Ay, qué linda Con John Croft ¿De dónde son esa remera? Esa es de qué pasó con Baby Jane, chicos Una de las mejores películas del mundo mundial Bueno, todas las películas de Bette Midler son una locura Bette Davis Empezando por la malvada, terminando por qué pasó con Baby Jane Hay una película muy penosa de Betty, al final de todo Mirando las ballenas, ¿viste? Que la pusieron vieja, viejísima Se llamaba Mirando las ballenas Con otra actriz de la época, Lilian Gish Sí, era una cosa similar No la vi, no Ni hablaba, pobre mujer No, no la vi, no la vi Una genia, una genia, una genia, genia total Todas las películas que hizo Sí Siempre hacía de mala De caprichosa, de mala Por el rostro que tenía Nada, una reina Después había una película que fue antes de lo que el viento se llevó Que era también de la época De época De época Espectacular, que ya aparece con un vestido rojo Que le dijeron, no podés venir con vestido rojo Rojo En la época de... De la guerra de sucesión y todo eso De la guerra de lo del sur y del norte De eso Me encanta Divina Todas las películas de Betty Davis Betty Davis Sí Son bienvenidas Es como Nini Marshall Esa misma Todas las películas de Nini Marshall Son bienvenidas Todas 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 Haga lo que haga ¿Tita Merelo sería? Betty Davis No, es como más Es un poco más Es un poco más Intelectual que Tita Me da la sensación Tita es única El origen de Tita Como Tita no hay otra No, no No habrá ninguna otra Ni igual Ni cercana Y aparte Otro de los temas que Hay gente maravillosa Hoy en día Pero Ahí sí me da la sensación De que hay como una gente Que no se repite Obviamente que la gente no se repite Pero que es mucho Es muy superior A nosotros Y a los que vienen después de nosotros Esa época dorada De De No, a Nini Marshall Bueno, Juana Molina Fue parecida a Nini Marshall Claro Pero después no Igualmente Nunca hay que buscar los iguales Hay que buscar otros nuevos talentos Pero No sé Para mí Esos talentos únicos Bestiales No existen más Pasó como Olmedo No existen más No hay otro como Olmedo No hay otro No No hay otro que El humor no existe hoy Ni en las redes Un poquito A veces en las redes Están pibes que lo hacen muy bien Que hacen stand-up Sí, Capuzoto es extraordinario Capuzoto es el mejor Capuzoto es el mejor Sí, pero Capuzoto es el mejor Es extraordinario Capuzoto es extraordinario Capuzoto está Mariloche ¿Cómo nos mintió la hija? ¿Cómo nos mintió la hija Que nos dijo que iban a venir? ¿Te acordás? ¿Cómo nos mintió la hija? ¡Qué feo! Odiamos a Capuzoto Hoy está Mariloche Capuzoto ¿Por qué? ¿Qué está haciendo? Se ve que va a hacer un show ahí Qué lindo Bueno, después de Capuzoto no hay nada No, no hay nada popular Para mí, para mí, obviamente Que hay humor, que hay gente Pero así digo, completo, completo A ese nivel popular también Completo, completo, completo Canta, baila No, aparte de la figura, ¿no? Claro, y tiene como Ideas Ideas Tiene cabeza Bueno, bueno, chicos Estamos nosotros No están los Capuzotos No está Mirta No está Tita No está Ni ni No está Betty Davis Te almorzamos Te hacemos la mesa Te hacemos humor Super Huevos Pretenciosa Pretenciosa Debe salir más cara Y la deben... Porque es una vez al mes, ¿no? Sí Yes Wanda Nara Muy chic Ay Muy chic Pero la revista como es No sirve el papel No, es un papel horrendo Para asado no sirve Para coleccionar No te sirve ni para asado Ni para huevos Mirá Ay, tengo unas ganas de ir a verla Recién separado este hombre Sí, recién separado ¿Querés que le hable de vos? La hizo salir... No No me gustan grandes Bueno, pero es Harrison Ford Pero es Harrison Ford A mí tampoco me gustan grandes Comételo por el recuerdo ¿Es Indiana? ¡Cállate! Sí, Indiana, Elizabeth ¿De qué le voy a hablar? ¿De qué voy a hablar? Yo siempre me preocupo ¿De qué voy a hablar con alguien? De las películas No, pero él habla en inglés Yo no Yo soy apu hablando en inglés No, no No, 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 no Aparte esta gente busca... Un ratito por ahí Busca gente de su nivel Yo no estoy al nivel de Richard Gale Vino a la Argentina A filmar la peste de Camus Ustedes me ven muy sola No Que a cada rato me están Ayer me dijiste que me querías coger vos Hoy me estás buscando Estabas así, estabas así carlos Sí, estabas caliente conmigo Me tocabas la mano y todo Sí, me tocabas la mano Así de que lucita Con el dedito caliciante ¿Tú sabes que me estás tocando la mano a mí también? Sí, qué sexy que está acá Guandanara Porque está muy Sofía Loren Muy Tana Muy Sofía Loren Sí, total Mirá lo que es Mirá cómo me como la pasta Mirá cómo tiro el fideo Mirá Mirá cómo con estas tetas y esta cruz Tiene todo Teta, cruz y pasta Teta, cruz y pasta Todo lo que necesita un italiano La italianidad en una foto es esta Teta, cruz y pasta Espectacular El pelo levantado como si hubiera terminado a amasar Espectacular, chicos Me encantó, me encantó Hablando de icono, Sofía Loren Ay, Dios, qué bestia Por favor Otra 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 Y la llevan como Mirta a todos lados allá en Italia Por favor Por favor Bueno, pero en Italia hay varias Ana Mañani, Sofía Loren, Monica Vitti Lollobrigida Sí, ahí había Sí, sí Anita Ekber Quedó Sofía Anita Ekber Pero no era italiana No, no era italiana Uno cree que vino con la Fontana de Trevi Pero no, no vino con la Fontana de Trevi Bueno, pasaron bien la noche Estuvo todo bien Yo tengo que hacer una vaquita Para juntar 14 lucas Bueno, la hacemos ahora Maratea Ay, le voy a llamar a Maratea Si, ¿vieron una nota que sacaron? ¿Quién? Donde Sí, no sé si es del libro viejo Del libro que ya hizo Santiago O'Donnell Sobre Mauricio Macri Hablando con Mariano Macri Pero salió a decir No sé si de nuevo Ay, no sé O qué Dijo que La madre lo ataba al radiador A Gianfranco de lo malo que era Que a la hermana gorda A Sandra La madre le decía No, no No te voy a llevar a ningún lado Porque me da vergüenza salir Con vos por gorda Puede ser Sí Tranquilamente Y bueno, y las cosas que Lo del radiador Las cosas que dijo del hermano Sí Tremendas En un momento ese libro Estaba por salir y se paró Y bueno Ay, esto se frena Bueno, pero ahora de nuevo Volvió a la palestra el tema Y Que la mamá le pegaba por mentiroso Le pegaba por mentiroso Para que no mintiera Pero se ve que le pegó poco Pero increíble Cuando vos ves En qué estado dejó Muchas de las cosas que hizo Y a quien se las repartió Decís, bueno Puede ser que tenga razón Sí Porque viste Uno siempre quiere Uno siempre quiere creer Que tiene razón Al que quiere creerle Sí O sea, uno tiene también Una parte de Quiero creerle a este Y a este no le quiero creer Pero corroborás con los hechos Pero cuando lo corroborás Lo podés corroborar Con los hechos del país O sea, no tiene demasiado A vuelta eso Podría decir lo que quieras Pero me llamó la atención Que esas familias Bien, con guita Sus hechos Que tengan esas oscuridades Tan profundas ¿No? Porque cuando vos abrís cierta Viste que no hay que abrir Las puertas de las casas Es como abrir la heladera Que decís ¿Qué tenés acá? ¿Qué guardás? Vos tenés la heladera nueva Chicos, yo tengo la heladera nueva Pero viste que Para mí hay una Es un backup Hay una compensación Universal Donde por un lado Te dan Y por el otro lado Te quitan Hay una Pero para siempre Como Santa Rita Pero de verdad Siempre para mí fue así Para mí hay una compensación Para mí hay una compensación Universal Pero no es que Esa compensación Va a los que más necesitan Es una compensación Para que el mundo Sea en equilibrio Y para que vos no sientas Que todo lo podés Para que no te sientas Este Poderoso Te pegan Una cachetadita Qué bárbaro Pero bueno Tengo algunas boludeces Tonteras Estupideces varias Tonterías El lugar ideal de Argentina Para ir de vacaciones En invierno Según la inteligencia artificial Chicos, yo tengo que ir ahí Yo creo que voy a ir ahí A Bariloche Barilo, Barilo Nos vamos a Barilo Barilo, Barilo Nos vamos a Barilo Barilo, Barilo Tenés que aprender portugués En este momento Para vivir en Barilo Yo bajé No sé si fui en la En la silla no Porque yo no esquío Entonces no debe haber sido En la silla Debo haber bajado Del esférico Claro Y en el medio De la montaña Esta cosa Potente Pero inconmensurable Es increíble El silencio De la montaña Y en ese silencio Blanco Hay como un ruido De montaña Y lo único que se va ¡Ey! ¡Mira la nieve! ¡Ey! ¡Vos, eh! ¡Nieve! ¡Ese es la que se luz! ¡Vos, yo! Yo dije Capaz que están Está tomada Bariloche Es de nuevo El equilibrio universal Por todas las playas Que tanto argentino Fue En busca de su Frango Milio Milio ¡Apresunto! ¡Apresunto! ¡Juan Carlos! ¡Vení! 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 Y aparecía Juan Carlos Con una zunga fucsia La zunga penosa Colorado Con una zunga fucsia Juan Carlos salía del mar ¡Es hermoso esto! ¡Es hermoso! ¡El agua está caliente! ¡El agua está caliente! ¡El agua está caliente! ¡Sacando cuerpo! ¡Sacando cuerpo! Yo creo que por eso Los brasileños Nos vinieron a invadir la montaña Y nosotros en la época Invadimos bucios Es una venganza Es una venganza Tienen dos o tres vuelos diarios Directos Desde Río Y San Pablo No pasan por acá A Bariloche A Bariloche Y el problema es que Todo lo que sabe Carlos Chicos El sur lo tiene la palmita de la mano La primera dama en Bariloche Es Carlos Esturce Vos le hablás La señora Es tu mujer Mis mujeres son primeras dama Es un empresario del turismo Mirá vos como sabes Te voy a decir Cuál es un inconveniente muy grande Que estamos teniendo en Bariloche En este momento Me voy a correr la cabeza Porque no puedo creer Que me agarre la cabeza ¡Mierda! Ya está, te la levanté ¡No, no, no! ¡Calmás! ¡Ah, es florecente la mano! Ya está Me eché las pelotas ¿No le iban a poner más acá? Sí, pero es una poronga Lo iban a cambiar Pero no cambiaron nunca Ahí está Ahí está Listo Los odio Pero en serio, chicos No voy a tocar todo el tiempo Que se me cante el ojete ¿Qué? No lo voy a tocar ¿Qué? 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 Bueno, sí Están vacíos Están vacíos los supermercados, Elizabeth ¿Y por qué? No encuentras nada Se llevan todo ¿De Chile? Porque es barato Los chilenos también Los chilenos también Sí, chilenos y brasileros Y agarran los precios cuidados Como si fuera poco Y no te dejan ni un producto Qué piojosos los brasileros No son piojosos ¿Qué viajan con la tarbeja? ¿Te acuerdas cuando nosotros íbamos a comprar a Chile? No me acuerdo A Chile Y cuando venían ¿A dónde? A Brasil Sí En un momento íbamos a Brasil No me acuerdo El DM2, boludo La gente volvía a contar Con algo de mayonesa Un ministro Se trajo un televisor 50 pulgadas Totalmente Metido de árbol ¿Te acordás? ¿Dónde estará? Pero los electrodomésticos No se ven, chicos No tengo que estar diciendo ¿Dónde? Te pasa que la mesa se mueve Bueno, no Otro lugar ideal Ushuaia Ay, eso sí Quiero ir a Ushuaia también La ciudad más austral del mundo Parece que es divino Haces como una vueltita Hermoso Con los huskies Con los perros Basta, Carlos De todo lo que digo Ya lo hiciste Parece ser cuando hablamos del conurbano No puedes que Todo lo que pasó en el sur Tan referencial Basta, chicos En serio Una vida muy Basta, Carlos Lo hice ¿A quién le importa? Te puedo contar la experiencia En vez de leer la noticia La experiencia es bastante rara Porque los perritos Hacen mucha fuerza Entonces vos cuando vos Con el carrito Recibís la caca de los perritos ¿Me estás jodiendo? ¿En serio? ¿Cómo van a ir cagando Los perros en tus ojos? ¿Lo oí? Pero cuando vas en sul Que vas viendo Como el caballo Va cagándote en la cara El perrito hace mucha fuerza Porque tiene que llevar A unos cristianos Pero para No, no, no Pero eso es como 14 perros No creo Es así, Carlos Lo hice mil veces Y jamás me pasó eso Bueno, unipa para brisa En todo caso Adelante de todo Que llame el señor Que cría a los alascanos Y que nos diga ahora Alascanos 11-6404-101-5 Lo llamo a mi amigo Hasta ahí me explicó Cómo es la situación De cómo eligen al líder Que en el momento Donde la perra Los tiene a todos Separan a todos los perritos Y el primero Que llega a la teta Es el perro líder Y lo crían así Hermoso Me gusta la historia Me gusta la historia Igual me dan pena Esos perritos Trabajadores El perrito no nació Para trabajar Para llevarnos Para llevarnos a nosotros Igual son Una cosa de locos Sí, mi amor ¿Puedo decir? Obvio Es un error Lo que acabas de decir ¿Por qué? Porque el perro Tiene en su genética Tirar No es que lo obligan a tirar El perro Tiene un placer tremendo Está todo el tiempo Queriendo tirar para adelante Porque está en la genética De esa raza ¿Te lo dijo un perro? No Me lo dijo una gitana Y no le pude creer ¿Qué te lo dijo? El perro ¿Qué te va a decir? Tomando Se me está criando Perro para adelante Como que un galguero Te diga No, lo tiene en la sangre Pelear Él quiere correr Él quiere correr Como que venga el gallero Y te diga ¿Quieren pelear? Por algo se agarran A los picotazos los gallos El torero Al toro le gusta Al toro le gusta Le gusta que le quieran El toro lo vive Ese toro enamorado Si no le haría algo El otro día estuve con un caballo Y me dice No sabes que lindo Cuando me clavan las espuelas Siento la adrenalina de la vida Yo no creo que los animales Estén para tirar Para tirar un carro con nosotros Creo que no Tampoco creo que está la gente Para hacerlo Y también está Pero vas al criadero Y la verdad que ves Esa actitud de los perros Ya de chiquititos Yo he tenido los perros Esos conmigo Ay que lindos son No, de chiquitos No, no, no No, no Porque hay alaskan Hay siberianos Es como tener a A Pergolini a UPA Claro, claro Pero con la voz más finita Ladra más finito que Pergolini Sé por qué me hagas Con los ojitos claros Con los ojitos claros Ahora tira Un poquito tira también Y tira también Y tira Y te cagas Ushuaia Otro lugar divino Bueno chicos Los lugares mejores Están todos en el sur ¿Qué quieren que haga? Carísimo Mendoza Otro lugar espectacular La ruta del vino Mendoza, qué lindo Ya estamos todos por la montaña, ¿no? Sí Pero mira De pronto apareció Salta Que también tiene montaña Ni una playa, ¿no? Ushuaia parece No, para nada Pero dice que para explorar Es increíble Le va a agarrar un ataque Al jujeño Que está del otro lado Lo mejor Para De Salta Dice Son los coloridos paisajes De la quebrada de Humahuaca ¿En serio? Pero están en Jujuy Pero mamá ¿Qué les pasa? Son unos hijos de puta Son unos hijos Ahora Chicos Morales todo bien Pero no hizo bueno La parte del El turismo servidor No hizo la parte Donde los hoteles Uno se queda en la hotelería De Jujuy Bueno, no te digo Que se haga mucho En la quebrada Pero tendría Porque todo Todo ocurre en Jujuy Y todos vuelven a Salta A dormir Porque te cagan a palo Bueno, infraestructura Bueno No, porque si no te cagan a palo Te agarran Te llevan Y más si sos una persona Discapacitada Te meten preso ¡Ah, la autista! ¡Ahí va! Autista, autista ¡Agárrenla! ¡Agárrenla, autista! Es un espanto Quiero decir que No, no, no Yo no puedo creer Que estemos viviendo así Nos reímos Bueno, obvio Cuando uno se ríe de algo No está riéndose Está como Bajando De alguna manera Diciendo Esto es un horror Si queremos decir Que las protestas Para la gente Que está escribiendo Estos informes En Jujuy Todavía están, ¿eh? Sí, sí Todavía existieron Todavía existen Y llegan a las casas En cualquier horario La madrugada Sin presentar Ningún documento Y levantan gente Camionetas Andas a ver Ah, lo de las camionetas Me quedó tanto Porque en el libro este Que lo charlamos con ella Cuando vino La Mariana Enríquez La escritora En una parte De ese libro maravilloso Que es La parte de la ¿Cómo se llama? Nuestra parte de noche Cuenta literariamente Y no fantasiosamente Pero sí dentro De la fantasía del cuento ¿Cómo llegaban Los del ingenio Con las camionetas A llevar a la gente A chupar? La noche del apagón Tremendo Exactamente Tremendo Y un responsable Que falleció Totalmente Bajo un manto De impunidad Establecido por la Corte Suprema De Justicia Sí, sí Y aparte con todos La cantidad de cosas hermosas Que le pusieron en los ¿Cómo se dice? Obituarios En el obituario Le ponían un genio Un capo Todo lo que hizo Bueno, no importa Vamos a San Martín de los Andes Chicos Sí Otro lugar espectacular Es San Martín de los Andes Espectacular A mí me gusta mucho Villa Langostura También Villa Langostura Me parece uno de los lugares Y después, bueno Ustedes saben que mi corazón Está en Puerto Madryn Qué lindo Que es un muy buen momento Para ir a Puerto Madryn También ¿Las ballenas cuándo vienen? Ahora, no Noviembre me parece No, más adelante Ahora ya no Me parece que La verdad que no sé No sé ¿Octubre, noviembre? Me di cuenta de que no sé ¿Para qué voy a inventar? Claro ¿Viste que hay gente que no sabe Y te dice igual cualquier cosa? No sirvió para ser panelista Te lo digo Ya sé que no sirvo para el panel Pero ojo Puedo hacer un curso rápido A ver ¿Cuándo vienen las ballenas? Octubre De octubre a mayo Bien Ya está y paso Siga, siga ¿Quién se va a decir algo? ¿Quién me va a venir a decir que no? A ver A ver, búscalo ¿Cuándo vienen a Ushuaia? Tengo a mi amigo Ay, pero me mandó Hasta ahí Por mínimo Hasta septiembre, octubre Si es una buena época Si es una buena temporada ¿Estuviste ahí alguna vez? No, para nada A mí me invitaron ahora A hacer una presencia en Puerto Madryn ¿Y cuánto te pagan? Mucho Mucho En petrodólar Este Y me dijeron que hay Pero ya acorda que junio Veríte que está la ballena Me dijo Te está cargando Para mí Para mí para que tuviera ganas de ir ¿No te habrán dicho te ballena? No quiero Cállate estúpida ¿Qué me vas a cargar? Basta chicos Dejémonos de joder De septiembre a noviembre nos dice la producción que es el avistaje de ballenas Chicos ¿Cómo? De septiembre a noviembre Ah, entonces me mintieron Es más largo La producción Es más largo No, no, te digo que es más largo Te está hablando Cuando llegan las ballenas es más largo Se quedan porque tienen que parir Tienen que aparearse Tienen que hacer de todo Vamos chicos Le quedan dos meses Chicos Los padres de la gente que llegó a muy alto O por envidia O por celos O porque los machos alfa Tienen que buscar un lugar y pelean entre ellos Siempre van a estar en conflicto El papá De Elon Musk ¿Volvió? El gordo Que le decían el gordo Elon Musk Le decía Elon Elon le decía El papá de Elon Dijo que era un gordo Que el hermano Piola era el otro Sí Que este era un pelotudo Un gordo de mierda prácticamente Le dijo Elon Musk Que es el dueño de Twitter Que es el dueño de un poco del universo El Marte De la atmósfera Bueno Dueño de todo Y quiere hacer una pelea con Mark Zuckerberg Que es de Bueno Él es de su De Facebook Y los dos se quieren Pero ahora se ve que todos los demás Hacen lo mismo Porque viste que a Saro quiere pelear con no sé quién otro Con Mauro Zárate Bueno Con Mauro Zárate Más o menos La gente es culo veo Culo quiero chicos Ahora se va a poner de moda Que dos boludos peleen ¿Viste cómo es? Viste cómo es Dijo Que actúa como un adolescente Al retar a duelo A Mark Zuckerberg Si gana Dirán que es matón Si pierde La humillación Será total Claro Tiene razón Que no pelee Que no pelee el gordo Opinó el padre del magnate Me encantan los padres opinadores Qué rico todo lo que nos diste ayer Y la verdad que quiero decir algo Yusha Qué generosidad la tuya Porque le repartiste todo lo que tendrías que haberte llevado vos Porque era tuyo Y sí mi amor Obvio Yusha Es una de las personas Más generosas que hay acá adentro Acá adentro Todos los demás Y él Es totalmente generoso Lo amo Yusha Grande Yusha Se llevó una tortita Mi amigo Yusha Y todos los demás se llevaron la torta Que le correspondía a Yusha La bronca que me dio Qué importante es tener en tu círculo Gente que tenga códigos Es Todo Fundamental Yusha los tiene todos Bueno yo trato Cuando armo equipo Trato eso Trato de que haya Si no se expulsan Si no se expulsan Se van a ser llorando Míralo Está llorando No llores estúpido Dale puto Al que llora se le dice Acuérdense El chivo es del que lo trae Una máxima Ok Bien Parece que Errol Errol se llama el padre Elon el hijo Errol el padre Como Errol Flin Errol ese Errol Errol La Errol Padre del hombre Más adinarado del mundo Ahora que tremendo Yo que he visto la vida Entre mi abuelo y mi padre Mi hermano y mi padre Los dos corredores de auto Mi abuelo no Pero había otras picas Pero entre mi Siempre era A ver quién era más Quién la tenía más grande Y más cuando estás compitiendo Porque una carrera es una competencia Hay como una cosa ahí rara Viste Igual no veo lo mismo Entre mi hermano y su hijo Que también Que también Corren Pero Tiene una generosidad distinta Mi hermano Que de mi papá Franco Macri Hablaba así De Mauricio Claro No tengo dudas No tengo dudas Un hijo Un hijo no es Como es él Si no se crió En un ambiente hostil Donde tiene que demostrar Todo el tiempo Que es mejor que el padre Llegar más rápido a la teta Claro No es Claro Es el que quiere llegar Más rápido a la teta Y la teta somos nosotros Estamos vacíos La teta del Estado Vaciados Ayer se cumplió un aniversario En este paréntesis de efemérides Donde Macri se autocondonó 70 mil millones de pesos Ay no callate No me mata Me mata porque aparte Te siguen La chorra 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 Se autocondonó Y el tipo se autocondonó 70 millones 70 mil Millones De pesos De pesos Del correo Para que la gente entienda El padre Se hizo Se sacó el 98% De lo que debía Cuando él era presidente Dijo No, no No lo voy a pagar Y este pelotudo Que no hace ningún decreto No vivía haciendo decreto Es un golebo No, es un pelotudo Me pone nerviosa No lo va a pagar nunca Nene Va a tener otro arreglo Con la corte Con otro juzgado Con lo que sea Y no lo va a pagar nunca ¿Vos te pensás que alguna vez Va a pagar? ¿Cómo hicieron la fortuna? Bueno, no importa Vamos a hablar de cosas lindas Si esta loca pelea Sigue adelante Dijo Errol Elon Elon, el hijo El gordo No tiene nada para ganar Dijo el ingeniero Y político retirado Nacido en Sudáfrica Errol también O Errol También comentó Que él y su familia Están muy preocupados Por la posible pelea Creo que Elon Se ha metido En una situación difícil Con un comportamiento De la escuela secundaria Ambos lo han hecho La mamá de Elon Musk También opinó Sobre la pelea La mamá ¿Vos decís algo? Le dijo Decís Haceme la pata Vieja Hablá vos Gorda ¿Qué querés que te diga? La mamá dijo Con su opinión Sobre la contienda La mamá del dueño De Twitter Apareció en escena Dijo No es un chiste Escribió en un tweet ¿No? Bueno Lo inventó tu hijo Mi amor Es el dueño Peleen Solo con palabras A un metro de distancia Bueno Eso se llama La riña de gallos Que vayan a ser Empalladas Con las niñas Con la línea Con la Eso La riña de gallos Gracias A un metro de distancia El que sea más ingenioso Gana Dijo la mamá Ay mi amor Pobres preocupados Por el hijo Juegan a los dardos Una cosa más tranqui May 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 El multimillonario Que aparecieron En los medios Durante las últimas semanas Recientemente La hermana de Elon Tosca Musk Tosca Tosca Ahora son malos Para poner nombres Elon Errol Son hijos de puta No Tosca Pueden haber un Marianita Alguna cosa así En una entrevista Dijo Que llevar El apellido Musk Es una bendición Y una bendición La mandó el padre Esta tara Y bueno Viste como es Te tendrías que llamar menos Menos Que estrosca Me quedé enganchada ¿Se acuerdan de ese cuento de Cortázar? ¿El pullover? No Ah es maravilloso El tipo se saca Empieza a sacarse un pullover Y no sale Viste cuando te quedas Ay atascado y sin aire Se queda atascado en el pullover En el cuello Y empieza a ahogarse Y no puede sacarse el pullover Y no quiero decirles que termina Que se tira por la ventana Que metáfora Y si Bueno Elon Musk Empezó a entrenarse Para pelear con Mark Zuckerberg No Esto termina mal Es un boludo Y le ponen todo Sobre el combate Tarata 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 Bueno El combate menos pensado entre los hijos No sé si quiero hablar de esto Me ponen dos pelotudos Son verdetines de millonarios Dos viejos boludos ¿No? El público opinó que Musk es favorito por un 52,3% Sería la pelea más grande de la historia Más que cualquier cosa que se haya hecho Rompería todos los récords Del pay per view Que todo esto es para hacer dinero Todo esto es haciendo plata Todo esto es hacer dinero Chicos Hoy Y nos vamos atrás Y nos vamos atrás mirando Y nos vamos atrás mirando el espectáculo de dos boludos Claro Plata es esto Es dinero el negocio Ahora que bien que lo hacen Porque estamos todos diciendo Ay va a ganar más Ojalá que nos caigan a palo Parece que la mayoría de la gente lo apoya a él Porque logró dos medallas Oro y plata En un torneo de Jiu Jitsu ¿Qué es Jiu Jitsu? Ah es un perro Jiu Jitsu Un arte Jiu Jitsu Un arte Jiu Jitsu ¿Cómo es Carlos? A ver me podés hacer un poco A ver Carlos para hacernos Hola Barbie ¿Por qué yo? Para un poquito más al medio ¿Es eso? Bien Carlos Ah muy bien Estoy haciendo la grulla Eso es Jiu Jitsu Ay mira todavía tiene equilibrio Carlos Estoy haciendo la grulla En este momento vemos Pará Estúpida que te voy a dejar Agarralo de la pata Me voy a decir Quebrado de la cadera Termina Quebrado de la cadera ¿Pero esos los que hacen eso? Jiu Jitsu Se llama No Ah es otra cosa No el Jiu Jitsu Una cosa japonesa Jiu Jitsu Sí es brutal ¿Cómo es? Y porque es un arte marcial Que con tomas Logran la reducción del rival Claro es fuerte Ah como Tomas Karatikas Claro El karate es más de golpe Esto tiene que ver más con el Jiu Jitsu La habilidad de mano Ah y todo así El Jiu Jitsu es Tomas Yo soy el rey de los otogarios Es un puto gorda Ay ayer estuve en una reunión de putos Viste que te invitan Viste que te invitan A la reunión de putos No pero me invitó a quien La revista Gente mi amor ¿Qué había? El Pride Todo eso Lleno de maricamia para hacer dulce ¿Y qué anda? Estaban todas Y había porque viste que antes Antes no sé si ahora Estaba el puto malo El puto bueno El puto Adivina Después mucho 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 ¿Quién más? ¿Quién estaba? Muscari Estaba Franco Torquia Después fueron todas las de Gran Armada Puto para de ser dulce No pero Pero conserva Pero lo que te pregunte Hoy Lo que pasa es que vos ya tenés tu grupo de amigos Sí Bueno pero en tu grupo de amigos están los putos malos Los putos malos Pero obvio Los putos que se hacen los buenos son malos Obvio Todo me quiten Todo todo Putos sommeliers Que prueba a todos los demás putos Para ver cómo está Qué gusto tiene ¿Y vos vendrías a ser un puto qué? Un puto viejo No hablemos de Von David y Malda El puto viejo con la experiencia ¿Viste? ¿Por qué hablamos de puto viejo? Puto viejo Puto viejo Tomate un puto viejo Venga Tomate un puto viejo A la tarde Tomate un puto viejo Tinto Áspero Como tienen que ser Los buenos vinos Puto viejo Vino asentado Mollo ¿Me trae un puto viejo? Trae por favor Tomá Tomate un trago de los míos Un puto viejo para vos Qué cuerpo que tiene el puto viejo Esencia y años Un vino añejo Amor ¿Brindamos con un puto viejo? Dale Brindemos Tío Vení Abrimos un puto viejo Me encantaría Puto viejo Tu mejor elección Chichín Chichín El calor que saca Me encantó Estuvo lindo Estuvo lindo Mucha gente Era como una especie De galpón boliche lleno ¿Qué había de comer? Había mucho 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 Sanguchichín Mucho chupi Hay que estar en pedo Para aguantar tantos putos Yo en un momento pregunté Donde hay una tetera Porque si esto ¿Había tetera? No había Me dijeron allá arriba ¿Cómo no va a haber tetera En una de esas reuniones? Tenía que haber Me da una bronca Pero la tetera la hace uno Sí, la tetera uno La funda uno Tira una Como si saliera un barco ¿Hay puto revelación? Puto revelación No vi No Y aparte No, no No Puto Jimena Monteverde Bueno, si lo invitan Y sos puto Este ¿Quién más estaba? Había Estaba Dan Bredman Ay, me encanta Puto talento Puto talento No, había mucha gente Bueno, me encanta Linísimo Gracias revista Bueno, chicos Yo no tengo Ya agradecí Abrite un puto viejo Abrite un puto Abrite otro Abrite otro puto viejo Dale Puto viejo de rocks también Bueno, parece que Zuckerberg O Zuckerberg Aseguró que Musk Musk aseguró que tiene Bueno, Zuckerberg ganó dos medallas En cambio Musk aseguró que tiene experiencia en sumo y artes marciales Hacer jugo Y que estuvo en muchas peleas en Sudáfrica País en el que nació y pasó duros momentos durante su infancia Este insólito combate entre los gurúes tecnológicos comenzó cuando Elon Musk retó a Mark Zuckerberg a luchar dentro de una jaula en la vega Esto terminan cogiendo Y ahí hay amor Si te entras a la jaula te ponen el pito en la boca Porque viste que te quedas con el culo de la por encima Atrapado ahí Comeme el pito Le dice Ha debido a los planes de meta de lanzar la app Threads para competir con Twitter El fundador de Facebook recogió el guante y lejos de escaparle al desafío lo terminó por aceptar en redes sociales Bueno, estupideces chicos, porque estupideces hacen todo De millonarios Los ricos hacen más estupideces que el resto Los ricos hacen estupideces Sí, claro Porque están aburridos Chicos, ¿por qué? Pobre niño rico No puedo creer que digan escándalo Los títulos de las noticias son una verga Escándalo en un cementerio de misiones Una pareja fue descubierta teniendo sexo a metros de las tumbas Eso no es un escándalo Eso no es un escándalo Tampoco fue en el Vaticano el polvo ¿Cómo fue tomando el relato y las estupideces? ¿Cómo fueron tomando la vida mediática de todo lo que escuchamos? Cuando te ponen como escándalo que alguien coge entre los yuyos entre las tumbas Chicos, ¿quién nos echó un polvo entre los yuyales? Y qué muerto que estuvo Y qué muerto que estuvo Ahí nos fue fiesterísimo También tiene que ver con que capaz que en el lugar no pasa nada Y es lo más importante ¿Cómo no va a pasar nada en Misiones? Tienen las cataratas del Iguazú ¿Cómo no va a pasar nada? Tanto turista, tanto Brasil Es hermoso Pero están podridos de ver como caer agua Recordemos que acá Barbie Ni la leo esta noticia estúpida Nuestro puto viejo hizo un tour sobre el sexo en el cementerio de Chajarí Claro que fui Tenías que decir Olinda Bozán Olinda Bozán en el Panteón de Actores Tenías que buscar el Panteón de Actores Olinda Bozán Y ahí te tiraban la goma Tenías que decir Olinda Bozán Sí, era como que ya Cuando vos decías ¿Dónde vas a ver Olinda Bozán al Panteón de Actores? Ya sabes Ya eras del gremio Olinda Bozán Era la contraseña para que te reconozcan como muy puto Olinda Bozán Olinda Bozán Por el culo final Cuando ibas pasando Viste que se escucha mucho Cuando vas a los nichos Cuando vas pasando por esos pasillos se escucha mucho los pasos Me encanta ese momento de escuchar los pasos Los ecos en el pasillo de los nichos Olinda Bozán Olinda Bozán Olinda Bozán Por el culo Hoy homenaje a Olinda Bozán No, no Si pueden ver alguna película de Olinda Bozán Van a ver Bueno, hoy hablábamos de Nini Marshall Otra, grosa, como Nini Marshall Y hay una que es la hermana De reina Berta Paulina Paulina Que era como la birta al principio Berta era la intelectual la que recitaba Y Paulina sin germán La ruña También muy graciosa Muy divertida La hermana una trágica Una trágica, claro La hermana trágica Pero Paulina Hay una película de Olinda Bozán Que hace de reina Vieja, vieja, vieja Que creo que es María Estuardo O alguna cosa Me vuelvo loca Si, está muy bien Bueno, porque cinear Ya lo debe haber comprado a alguien Pero, ¿por qué no tenemos un canal Donde den esas películas 24 horas al día? Para los que no tienen a Olinda Bozán Hizo la película Muchacho Con, que la repiten casi Fin de semana por medio por volver Que hace la mamá de Sandro Esa divina en el tigre Sí, pero ya está grande ahí Ahí ya está grande No porque esté grande Sino porque no es tan bueno el libro No Hay películas mucho mejores de Olinda Bozán Sí, claro Que esas películas que teníamos que mirar los domingos Acá se de enferma borracha que se muere de eso ¿Viste? Pobre Olinda Pobre Pero bueno, elimina Eh, lanzan ropa interior autolimpiante Que se puede usar durante semanas sin que apeste Todo es noticia de mierda ¿A quién le interesa? No le creamos Crean una tipografía inspirada en la letra de los médicos Para que la entiendan Yo voy sacando, chicos Eso voy sacando Los surcoreanos se vuelven más jóvenes Lo hicimos ayer Justo en la única noticia que hicimos ayer Eh, la ponen hoy de vuelta Todos echados No, no No, Elizabeth ¿Cuáles son los tres países que primero desaparecerán por la crisis climática? Ayer te dije que te iba a decir Y que fueran sacando Toma, todo esto te lo guardo Llévaselo a Matías Martín Dáselo para Matías Martín Que seguramente a él le va a gustar Yo no lo puedo creer Para Matías Para Matías pone Con cariño a la negra Que yo lo quiero mucho a Matú Toma, Matías Bueno, eh, tres países que desaparecerán por la crisis climática Tuvalú ¿Mi balú? Tuvalú ¿Y eso dónde queda? No sé Es un país insular ubicado en el Océano Pacífico Específicamente en la Polinesia Está compuesto por un grupo de islas coralinas Ah, islas coralinas Y con una población de alrededor de 11.000 habitantes Es uno de los países más pequeños y menos poblados del mundo Coralinas Tuvalú El aumento del nivel del mar es una de las principales preocupaciones para Tuvalú Se estima que el incremento ronda los 8 milímetros por año en el Pacífico Occidental Lo que amenaza la viabilidad a largo del agua No avanzan a Tuvalú No es un lugar que conozco No conozco a nadie que haya ido a Tuvalú Vamos a Tuvalú Vamos a Tuvalú La Maldiva, ya se los dije, está en el Mar Arábigo Al suroeste de la India Maldivas es el rostro de un paraíso tropical de ensueño para los viajeros de todo el mundo Sus lujosos resorts de playa pueden ser mundialmente famosos Pero con más del 80% de sus 1.200 islas Ubicadas a pocos metros sobre el nivel del mar La crecida del océano amenaza su existencia en las próximas décadas ¡Turami! Yo fui ahí Tengo las Islas Carteret ¡Las Carteret! Están en Papúa, en Nueva Guinea Papúa, en Nueva Guinea Son conocidas por ser uno de los primeros lugares afectados por el cambio climático ¿Fuiste? Sí, ahí fui también Yo te quiero decir una cosa ¡Lo tengo al lado! Al Sotoboche Al Sotoboche Fui Dijiste Maldivas No, 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 es insoportable, chicos Es de verdad que es insoportable A mí me llama la atención que no me aprovechen No, pero Carlos, te aprovechamos Te exprimimos, Carlos Y la gente se metiera encima pidiéndome que cuente Pero es verdad que fuiste A nadie le interesa la experiencia del otro, Carlos Ya no, no, vivimos hablando de la experiencia de otro La continuidad Aburridísima La continuidad del saber se transmite de esa manera, en forma oral No, pero vayan a verlo Hagan su propia experiencia No esperen que nosotros digamos No desaparezcan, me van a venir a buscar La erosión costera y la intrusión de agua salada Hicieron que gran parte de las tierras cultivables Y las fuentes de agua dulce sean inutilizables La falta de recursos básicos Y la inseguridad alimentaria Llevaron hacia la necesidad de emigrar Hacia un lugar seguro Mentira que fuiste a las cateretas ¿A las cateretas? A las cateretas Por lo general, los residentes se trasladan en grupos Acompañados por líderes comunitarios Y representantes gubernamentales Esta estupidez Lleváselo a Matías Martí Yo no puedo creer Pero la tubaluta es una porquería Se lo llevamos a Carlos para que le cuente la experiencia Sí, se llevamos para que le cuente la experiencia Ya está, no tengo más noticias ¿Por qué? Y porque se terminó Me cansan, me cansan, me cansan Me hubieras incorporado Pero en el mundo pasan un montón de cosas La chemadona internada Desarrolló una infección bacteriana grave Y nos vamos con Madonna La próxima gira celebration de Madonna Se pospuso Según una publicación de su manager Guy Oscarry No sé cómo se llama La gira estaba programada para comenzar en Vancouver En Canadá En poco más de dos semanas El sábado 15 de julio El sábado 24 de junio Madonna Desarrolló Una infección bacteriana grave Que la llevó a permanecer varios días En la unión coronaria intensiva Unidad coronaria, perdón Su salud está mejorando Sin embargo todavía está bajo atención médica Se espera una recuperación total La UCI es la sigla de unidad de cuidados intensivos Pensé que era coronario Sección de un centro hospitalario Donde se ingresan los enfermos de mayor gravedad Que requieren una vigilancia Y una atención continua y específica En este momento necesitaremos pausar todos los compromisos Lo que incluye la gira Compartiremos más detalles con ustedes tan pronto como los tengamos Incluida una nueva fecha de inicio para la gira Y para los espectáculos La gira es una empresa importante Para la cantante de 64 años Una gira mundial de 43 ciudades Que está programada para durar Hasta principios del próximo año La van, laburás, cómo laburás Cómo laburás, cansada Un año haciendo gira Que destacará su incomparable catálogo de música De los últimos 40 años o más Según el anuncio También rendirá homenaje a la ciudad de Nueva York Donde comenzó su carrera musical Bueno, nosotros estamos ocupados rezando por Silvina Luna Totalmente O sea que vamos a estar más Vamos a rezar por las dos Pero rezaremos más por Silvina Luna Que por Madonna en este momento Porque es más nuestra Qué sé yo Madonna es la reina La indiscutida Absoluta Pero mucha más gente Debe estar rezando por Madonna Así que nosotros Vieron que loco que ayer lo llevaron A los toque Para un programa de televisión Nelson Castro Yo no entiendo Y los toque habló Y lo primero que dijo es Quiero decirles que yo no soy cirujano plástico Fue lo primero que mis pacientes saben Ahora, perdón ¿Cómo vas a ir? Ahora, ¿por qué se puede cualquier cosa? Está bien La responsabilidad del paciente Porque va a alguien que le dice Yo no soy cirujano plástico E igual se hace algo No debería existir el señor No debería estar dentro de un lugar médico Sí, haciendo esa especialidad Me voy a pelear con alguien No, no te pelees con nadie Me voy a pelear con ustedes Uno por uno Me les relojé Lo voy a cagar a trompada Igual te estás enterando ahora De lo toque que no es No, mi amor Hace años ¿Vos crees que se lo dice a los pacientes cuando llega? No, mirá que no soy cirujano No les deba haber dicho nada No La desmintió a veces Después lo voy a desarrollar Pero después la desmintió a Silvina Luna Todo ¿Qué dijo? Que ella sabía lo que estaba poniendo Que ella sabía lo que estaba poniendo su cuerpo Igual por más que a mí me viene un médico Un señor que se dice ¿Algo? Se autodenomina médico Y te dice Te voy a poner Polítamecremicrelato ¿Qué sé yo? ¿Cómo se llama? Polvito rosa de los dientes Te voy a poner esto Porque yo se lo puse a todos los demás Polv, no tenés por qué saber Uno no es médico El médico es el otro Uno confía La responsabilidad es del otro No tuya No, y uno de los argumentos es Mi señora lo tiene y no le pasó nada Por ahora Buenísimo No, es tremendo Es tremendo Es tremendo Debería estar preso ese hombre Y sí No solo debería estar preso Sino que me parece que la entrevista Se tendría que haber dado en otro marco ¿No? Con una explicación de que Lo que pasa es que él debe haber dado a la entrevista Porque vio que Debe estar asustado por esto de Silvina Luna Recién ahora Pero se tiene que morir alguien Para que Para este tarado sí Para que este asesino sí Tiene que morirse una persona Que no es lo que va a suceder No va a pasar Pero ¿En serio? Para que dejen de ejercer estos nabos Y no es la única mala praxis que ha hecho No, montones Hay cantidad Está Gabriela Trenchi Pamela Sosa se llama la otra chica Pamela Sosa que ayer salió en TN también Claro Hay cantidad de chicas que les hizo Que le provocó diabetes con el tema de No, pero tiene un fallo adverso Aclaremos Porque no es que este es el único caso Que el de Silvina Luna ahora Pero los jueces Cuando se determinan que este hombre No tiene culpabilidad Porque hubo un juez Que lo llevaron a juicio Sí, claro Y una condena ¿Por qué alguien determinó? No, no tiene culpabilidad Debe estar entongado con alguien poderoso No, no queda firme la condena Porque apelaron Y tiene otra instancia judicial Aparte cuatro añitos Pero sigue haciendo mierda gente Porque la condena no es efectiva Que tremendo Bueno Así estamos país Y se lo hemos contado Ahora Precandidatos Verdaderamente ridícula y discriminatoria Que justamente vino a ser visible La importancia de que los precandidatos Tengan una agenda sobre este tema ¿Qué pasó? Ustedes saben que el domingo Se llevaron a cabo las elecciones en Córdoba En las cuales Luis Juez Se presentó como candidato A gobernador Por Juntos por el Cambio Ahora dice que va a reconocer La derrota Frente a Martín Yariyora El candidato de Schiaretti ¿No dijo que le habían ganado por droga? Sí Regalaban droga Regalaban droga Bueno, pero funcionó Al final La votación de Yariyora Funcionó Y al ir el domingo A votar Luis Juez Llegó a votar por primera vez A su hija Milagros Una joven con discapacidad Pero resulta que Un día después de la votación La candidata intendenta Por el partido Libertabanza El partido de Javier Milei En la ciudad de Córdoba Verónica Sicora Publicó un video en redes En el que se refería A esta chica de 22 años La hija de juez De manera muy despectiva Yo lo conozco Pero a ver Cualquier padre Que tenga un hijo discapacitado O un bebé Me refiero a una persona Digamos que no se valga Por sí misma Que no Que necesite La asistencia permanente No va a votar Viste Con el hijo Mostrando ahí No sé Como muy bajo Muy bajo Yo personalmente Yo lo dejaría Con su madre Estoy cansada Estoy cansada De lo que estoy viendo Estoy harta Me parece deprorable Deprorable La política que tenemos Asquerosa El otro espacio también Todo un gastadero De guita Que es nuestra Y es deprorable Estoy cansada Y estoy cansada De que la gente No haga nada No se despierte Ahora para criticar Rápidos Parece ese personaje Escuché por algún lado Un personaje De esas características Y después Luis Juez Pero perdóname ¿Esto dónde lo dijo? En un video que publicó Ella publicó No es que le fueron a hacer una nota Y que tuvo un ex abrupto Ni que alguien le grabó un video Cuando ella no estaba escuchando Claro Si dentro lo decís Dentro de un marco Y te lo sacaron al aire Bueno Está mal Pero no fuiste vos No Ella quiso dar ese mensaje ¿Por qué? Bueno Muy difícil de entender Después Luis Juez Que casi te iría Le hizo un favor Le hizo un gran favor a Luis Juez En el sentido de que Con mucho tino Con mucho sentido común Luis Juez le contesta Hola Lero ¿Cómo te va? ¿Cómo andas vos? Nosotros no te conocemos Te la presentamos Ella en Milagro En nuestra hija Estamos orgullosas de ella Como de Martín y de Agustina Que también son nuestros hijos El domingo la Milicum Fue la primera vez Cumplió con un sueño Es la primera vez Con 22 años Que figuraba en el padrón Fue su primer voto Por eso fuimos todos Terriblemente orgullosos Acompañarla en la escuela Para que pueda votar Para que pueda ejercer Su derecho constitucional A elegir Y a ser elegida Vos que vas a ser candidata Sabes O tenés que saber Que ese es un derecho Que tienen todos los ciudadanos Milagro tenía que estar En la escuela votando No escondida acá en la casa Como vos nos propones Nosotros nos sentimos Muy orgullosos de ella Y te lo queremos decir En este videito Estamos muy orgullosos De nuestros hijos Nosotros no tenemos Nada que esconder Al contrario Lo exhibimos Con altísimo orgullo Porque son nuestros hijos Y ella en particular Es el motivo De nuestra vida Así que te Te mandamos este video Te deseamos La mejor de la suerte Y ojalá Dios Te dé la tranquilidad Para que el día de mañana Te sepas expresar De otra manera Porque la verdad No sé si lo quisiste o no Pero lo lastimaste Nos ofendiste Y necesariamente A ella la agraviaste Fuerte Nos vemos Pero además Casi a la vez Otro candidato De Javier Milei Había sido duramente Criticado En esas horas Por haber discriminado Públicamente Al politólogo Franco Rinaldi Que va a competir En las próximas PASO Encabezando la lista De legisladores Portenio de Jorge Macri Y lo decía así Si esto lo digo Con buena leche del mundo Nadie quiere votar Un discapacitado Y lo digo con respeto No, pará Salas No, entraste falopeado No, no, no No, no No, no Roja directa Amigo No, no, no La inteligencia De Franco Rinaldi Es inigualable Y ningún tipo Ha ganado No, yo no Pero loco ¿Por qué no me...? Te estoy diciendo Que es con No, avísame Cuando vas a decir No podés decir eso La gente quiere votar Alguien como uno Hay mucha Pero cabeza Hay mucha gente Escuchando No podés decir eso Pero sí Es la realidad No podés enojarte Por la película Es un pirado No, no podés decir eso No, no podés decir eso Un cabrón malo Se fue a la mierda No, no, no No podés decir eso ¿Quién dijo eso? Lucas Luna Uno de los hombres También del espacio De Javier Milei Que se postulaba Como parlamentario Al Parla Sur Había dicho esto Durante un encuentro virtual Transmitido en Twitter A través de Space Del cual estaban participando Unos 1700 seguidores De Milei Que estaban analizando El escenario político De cara a las elecciones Por supuesto Gran parte del arco político Salía a tuitear No solamente dentro De Juntos por el Cambio Sino dentro del peronimo De todas partes Para responder La discriminación Descomunal De los candidatos De Milei Pero digo que Este muchacho Lucas Luna Se postulaba Porque Javier Milei Lo corrió De la candidatura Y también sacó De su espacio A la mujer Que había abardeado A Luis Juez Con su hija Pero hay acá Dos cosas para pensar La primera Y más evidente Es que aunque Sicora y Luna Pidieron perdón Por lo que dijeron Está claro Que eso es lo que piensan Porque una cosa Es decir Perdóname Porque te sentiste Agraviado Que ese perdón Que se usa ahora Que no es perdón Porque estuve mal Perdón Por lo que sentiste Vos con lo que tenía Para decir Pero la segunda cosa Para analizar acá Es que En el partido De Milei Hay en este momento Mucho descontrol Porque se les fue El jefe de campaña El armador Más político De ese espacio El que estaba más metido En los armados Territoriales Se fue Entonces surge Una pregunta Que es Si un jefe de campaña Se iría De un espacio Cuando ve Que ese espacio Está muy arriba De las encuestas Dicho de otro modo Evidentemente Dentro del propio Armado de Milei Están viendo Que esos números Que daban Algunas encuestas Se empiezan a pinchar Esto no quiere decir Que no se pueda dar vuelta Falta obviamente Mucho tiempo Para la votación Todo puede pasar Y la verdad Que el universo De la candidatura De Milei Es una incógnita Pero se los cuento Para ir mirando Ciertos indicios En definitiva Así de triste Y llana Y horrible Está la discusión pública Entre candidatos libertarios Por suerte Hay organizaciones Que vienen pensando En esto hace tiempo Y podemos aprovechar Estos momentos Para hacerla visible Y quizás Lograr que sea Un tema de agenda Adelante mi reina Voy, voy, voy Ahí estoy Hola Negrete Es un lugar espectacular Es el Chaltén En Santa Cruz Es un pueblo pequeño Pero lleno de belleza Senderos, glaciares Lagos y ríos 100% Senderos, glaciares Lagos y ríos Esta es la belleza De la Argentina Parece una publicidad Una publicidad antigua 100% Recomendable A donde mires Hay un paisaje Espectacular Qué lindo país Que tenemos La puta que lo parió Viste cuando habla Mierda del país Me da una bronca Porque yo no sé Si hay países Que tienen tanto Como lo que tenemos Nosotros Es verdad que Lo tenemos bastante Descuidado en algunos lugares Y muy hecho mierda Por falta de dinero De recursos Que van todos Para otro lado Para pagar Campañas políticas Y para otros lugares Que no sean Lo necesario Pero qué país divino Por favor Todo Todo Mira qué lindo Mi país paisano Si usted lo viera Como yo lo vi Hola, buen día Negro Soy David ¿Cómo ponemos ese tema? Que me gusta Anoche me vi la película Yo nena, yo princesa Por Dios Lloré toda la peli Me considero un poco cerrado Por no decir homofóbico Bueno, Roberta Por favor Pero con respeto No digas así Ahora con respeto Es cualquier cosa Che, saquen estos Estos A los paralíticos Saquen a los paralíticos De mierda Con respeto Lo digo Judíos de mierda Anormales Con respeto te lo digo Y si hay que pedir disculpas Las pido Anormales Si te lastima Que te diga Que sos un paralítico De mierda Está bien Disculpame Disculpame Pero dice que esa peli Le partió la cabeza Yo nena, yo princesa Vi lo que me dijeron Lo de Scrum La dieron ya en HBO La estaban dando No solamente en Netflix ¿Está buena? Sí, pero me quedé dormida En el final Pero es espectacular Está muy bien La voy a ver Adelante, Carlos Karina Riva Desde Bariloche Nos dice Buenos días, negra y equipo Si vienen a Bariloche Vengan con muchos Muchos dólares Es un afano Es el lugar más caro De la Argentina Junto a Ushuaia Claro, les voy a ir El precio de los turistas A todos Voy a ir porque tengo mucho dinero Y lo quiero gastar No lo digas Y lo quiero dejar en el país No sé qué hacer con mi dinero Se compra los remedios Y los tira Los tira Tiene un remedio de 14 mil pesos Toma mate con eso Vos querés tener Eso es tener plata La brunca Es verdad que Ushuaia Es caro Calafate también es muy caro Sí, claro Somos de Santa Fe Re Viajamos a Buenos Aires Dejamos el auto Sin saber que se podía estacionar Recién a partir de las 19 horas No estaba interrumpiendo nada Pero cuando volvimos Nos encontramos No encontramos el auto Pero no te digo Que hacen lo que quieren Es mentira Que solamente se sacan los autos Que no la grúa no anda Sí, mi amor Si te ven ahí Y necesitan recaudar Porque les ven decir Traeme cinco autos Cinco autos Hoy cinco Y entonces estaba el tuyo ¿Qué querés que haga? Qué susto Nos pegamos No encontrábamos el auto Caminamos cuadras y cuadras Buscándolo Hasta que un portero Amablemente Nos dijo que se Lo llevó la grúa No El fin fue recaudar Lo que tuvimos que pagar Por el traslado y la estadía Fue una locura Bienvenido a Buenos Aires Es la ciudad Va a estar tan lindo Bueno O sea ¿Cómo es eso? ¿Nos podés explicar Flor Halfon? Que mirás con esa carita De ay Soy inclusiva Y tengo los colores Tengo los colores gays Más puto que yo vino Más puto Más puto Más torta que nunca ¿Qué tengo que explicar? Ay Qué inclusiva Las grúas Inclusiva de plush Porrera también Torta y porrera Y de plush Se vino Mirá en plush Dejátelo bigote Flaca Se tranquiliza No sé cuál es la pregunta Que me están haciendo No, pero por Dios Chicos, le estoy preguntando Pero a ver Claro ¿Quién es la grúa? ¿Quién es la grúa? ¿En qué lugares te levantan el auto? Porque dicen que solamente En Las Ochavas O donde está En un lugar de discapacitados Pero la levantan En donde se les canta A la gente Con respeto Con respeto Te lo voy a decir Todo esto que te digo Te lo digo con respeto Claro Y si te molesta Te pido disculpas Te voy a buscar La nueva resolución Porque te acordás Que hace unos Un par de semanas Cambiaron la situación De las avenidas Bueno, pero es mentira Todo eso Porque decía Que no se puede estacionar De ninguna manera En un pasaje Yo paso Todo el día Por un pasaje Que no voy a decir el nombre Porque si la gente Está estacionada No voy a ser tan El pasaje finito El pasaje finito Que te llevé la otra vez Y Hay autos De los dos lados No de un lado Y no podés pasar De los dos lados Y yo voy con Midiendo En vaselinada En vaselinada Paso Y es un pasaje De una ¿Vos crees que alguna vez Algún auto Levantaron jamás? Es que no pueden Porque no entran Es mentira Es mentira Que van a pasar La grúa ahí Te digo lo que se anunció Bueno, es mentira Pero cuando se había anunciado Yo corrí como el de carrozas De fuego A buscar el auto Que se me lo estaban llevando No se lo agarre conmigo Porque no da bronca Pero no sabes En las calles Estará permitido estacionar De ambos lados Dice Mentira En las avenidas Estará permitido estacionar De 21 a 7 En ambos lados Mentira En los pasajes Y al lado de las ciclovías Estará prohibido Las 24 horas Anda al pasaje volta Lo dije Lo dije Bueno, no vivís ahí Está bien Vivo a la volta A la volta A la volta De volta A la volta De volta Pero después sí Obviamente hacen lo que quieren Porque además una vez ¿Por qué hacen lo que quieren? Porque pueden Porque pueden Porque una vez que te llevan el auto Vos tenés que pagar Para sacar Y después cuando vayas a discutir A la ciudad El día que vayas a discutir No sé qué Si es que le querés discutir Pues si no vas a ir Y pagarla para sacarte Provecho Sí, totalmente Y en defensa del consumidor No te podés Ah, por supuesto ¿Cuál es la defensa del consumidor? ¿Qué capaz sacarlo en cheese? No, digo que Que no me olviden Que estoy acá Ay Está pidiendo cariño No, no Pensé que había terminado Flor de LR Entonces ¿Querés venir, Carlos? Pero después de que ella se va Y entras vos, Carlos Sí Y la gente dice Carlitos Estúbrese Buen día, chicos Los neuquinos Tenemos los huevos llenos De los chilenos Así empieza Con respeto Así empieza Con respeto Te lo digo Lo que dice Carlos Es cierto Nosotros podemos comprar Hasta dos aceites Dos kilos de azúcar Y etcétera Ellos se llevan cajas Y cajas de cosas A veces ni arroz conseguimos Y es agotador Que al extranjero Se le permita todo Y a los de acá No se nos permita comprar ¿Qué vocación de colonia, hermano? ¿Qué no se les permite comprar? Porque Viste que Los precios cuidados Hay lugares Donde podés llevar Una cantidad determinada Claro Podés llevar todo ¿Cómo me estás jodiendo? ¿Y por qué? ¿Por qué los chilenos sí? ¡Ay, qué lindo el arroz, po! Vamos a llevar arroz Qué rico, qué barato Llevá que todo lo de marolio, po Marolio Marolio le da sabor A nuestra vida en Chile, po Interacional A veces ni arroz conseguimos Dice besos de la loca de Neuquén Que tiene los homarios reventados De las injusticias Y es que las injusticias De la única forma Que dejen de existir Es saliendo a pelearla No hay otra forma Porque si uno la aguanta Ellos siguen No hay otra forma Más que hacerse escuchar En la calle Me lo lamento Pero no hay otra forma Y por más que les parezca tremendo Y que todo vaya Hacia otro lugar Hoy Hoy Las políticas que se quieren Poner en vigencia Son justamente De calladito Cierre el culo Musarela Y acate lo que se le está diciendo Ojo que si salís a la calle igual Ojo que si salís a la calle Te la van a poner Por eso te digo Hoy es calladito Y si querés salir Palo, palo, palo Y adentro Hola chicos Mi mamá Es fanática de Nini Marshall Y me hizo fan a mí La verdad que es única Vemos y vemos las películas Y nos seguimos riendo Como si fuera la primera vez Que la vemos La mejor Besos Vanina Hola negros Un horror Que ese tipo lo sigan Llamando de la televisión Mi mamá ayer justificaba Lo toqui Porque creía Escucha esto Porque Esto debe seguir funcionando así Porque creía Que si fuera tan culpable No aparecería en la tele No viste a los políticos La tele Negra Te recomiendo para ir a visitar Puerto San Julián Y Piedra del Águila Piedra del Águila Lo conoces creo Es un lugar hermoso Para ir de vacaciones Hola negra Te cuento Ahora hay algunos médicos Que te dan una receta digital En formato PDF Y es válida y legal Es un sistema nuevo Te la pasan por Whatsapp Y vos se la pasas por Whatsapp Sí ya sé Pero tiene que ser Ya lo vi Pero tiene que tener Él todo El sistema Entrar a un sistema Especial Justo dice eso Tiene que tener tu médico Mira pregúntale a tu médico Si está adherido a este sistema Claro Tiene que estar adherido No todos están registrados Saludetes Daniel De Boedo Sí sí lo sé Lo sé lo sé Negra My darling Los miro siempre desde Londres ¡Ah! ¡Ay! ¡Al London! Y me divierto a montones Me encanta cuando pasan revistas Hoy tenemos revistas Para pasar en un ratito Me encantan tus comentarios de moda Son lo más Le mando un beso a la Barbie Que me chapó en América Hace como 25 años Ahí está mintiendo Dice Gus Desde Londres ¿Qué está mintiendo? ¿A quién te chapaste, gorda? Yo chapaba mucho, sí Qué lindo que chaparlo Me encanta A la gente que me daba Y te puedo dormir Y le chapaba directamente Como Elizabeth te encanta Hay una linda voz Con Luis Andrini Que se llama La Casa del Millón Es buenísima Yo siempre digo lo mismo ¿Por qué no hay un canal? Cinear pasa de vez en cuando En una película argentina Volver Son pedorrísimas Las de los sábados Y los domingos Pero En cinear de vez en cuando Pasan Hay películas Con unos argumentos Tremendos A mí me encantan Y no las pasan nunca Es difícil A mí me pasa No sé cuánto A cuántos años Tendrá la señora Pero es difícil Explicarle Por ejemplo A mis abuelos Quieren ver mil cosas Que todos vemos en Netflix ¿Cómo hacen? ¿Cómo hacen? No, por eso digo Tiene que haber un canal Que no sea una aplicación No de aire Un canal Que vos lo puedas pasar Con el control remoto Y digas Ah, mirá Tengo todo el día Películas Volver es una posibilidad Pero vuelve a tener mucho 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 Pasa programa viejo Sí Te pasa rompeportones Todo eso Te pasa para los no descontruidos Recién a las 10 de la noche Ponen una película Pero no siempre ponen películas Después te ponen montaña rusa ¿Qué quieres ver con la montaña rusa? ¿Por qué no quieres ver montaña rusa si está muerta? Pero además nosotros Todos los que podemos manejar las plataformas Podemos ver lo que queremos cuando queremos Y bueno Y ellos tienen que mirar en la tele Yes, yes Negra, buen día ¿Cómo estás? Tuvalu, negra, tuvalu Escuchame, una vez El presidente O no sé qué político de ese país Dio una conferencia de prensa internacional En contra del cambio climático Y bla, bla, bla Como para dar un mensaje Y que se entienda Lo dio desde adentro del mar La conferencia Pusieron el atrito El merequetunde que lleva Y él con el agua Ponele hasta las rodillas De traje Todo con el agua hasta las rodillas Para dar un mensaje así De que tipo Nos estamos hundiendo, loco Paren de contaminar el planeta Porque En incremento del agua del mar Y demás Como que se los iba a tragar Habían sacado Conclusiones de que En pocos años Se les hundía el país Excelente ¿Qué más tenemos por ahí? Negra, hay una serie Que se llama Feud Feud Se escribe Son cuatro o cinco capítulos Y muestra Y muestra Trabaja Esto es de Feud Se pertenece a eso Nunca supe Como se dice Y es La vida de ellas dos Cuando tenían que filmar ¿Qué pasó con Baby Shane? Y es increíble Porque se odiaban A muerte Maravillosa Hola Negrita y Mesa Buen día 33 años de abogada Y te aclaro Mibia Ahora Qué impresionante Que alguien que ama La justicia Porque los que estudian Abogacía Los que son Los que se dedican a esto Los abogados Aman la justicia Qué tremendo debe ser Vivir en un lugar Donde nunca se hace justicia Con nada O se hace justicia Según quien te toque Porque ¿Cómo puede ser que Lo que se preguntaba era Qué poderoso Lo protege a lo toqui Es lo primero que se preguntaba Claro no Se protegen Entre los mismos médicos Ahora Hay que ser un hijo de puta Como médico Para dejar que otro Este exponiendo a la gente A vivir una vida de mierda Porque no tiene capacidad De Porque Porque es un trucho Porque no es médico Deberían ellos mismos No Es tremendo No me quedé pensando Si los abogados Efectivamente Todos aman la justicia Pero para qué sos abogado Si Si vos estudias abogacía Si sos abogado Te tiene que gustar Hacer justicia O la rosca O el poder ¿Para qué querés rosca? Yo que sé Te quiero decir algo ¿Qué querés? En Star Plus Está la serie Que estabas preguntando ¿Star Plus? Sí Me la voy a volver a ver Porque me encanta Esa serie En Star Plus Me dice acá Camila Sosa Villada Yo no sé por qué No viene a trabajar con nosotros Camila Sosa Villada Puto que pito Que pete Que pote Que tú Que puto Tan grande Que ploto De pú Las once Un saludo a las chicas De la revista Gente Un saludo a todos A toda la banda De drag La lady Nada Dizzy ¿Quién más? Estaba mi amiga Miuca Toda Estábamos ahí Corococo Estuvamos Hola Yo soy la Barbie Y ya son las once Borracha Y la borracha estaba ayer Dios mío Y te duro un poquito Recadino Sí 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 ¿Me pongo? No ¿Qué hagas el cuatro? Rápida ¿Me pongo? Me pongo Que sea un montón Porque esto es el five clocking De hoy Otro de mí También Que puedo dar un chupetín Tintín Barbie Intervexo musical Así no flotar de poca Lito Ay Tendría que haber venido ayer Ay Que no me invitan Esos putos antipáticos No Tendría que haber venido Todo leer Carlitos Cantamos Porque esto es el Fai Clotin, sí, sí, doy todo de mí En la negra pop estoy súper feliz Porque esto es el Fai Clotin, doy todo de mí También te puedo dar un chupetín, tín, 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 tín Chicos, chicos, ¿te gustó chupetín chicle? Me gustaba mucho, me gustaba mucho, mucho ¿Te comías esta al palito? Y chupaba mucho el caramelo para que no llegara nunca el chicle Y estaba acordándole, dale, dale, dale hasta que un día se convertía Hasta que en un momento se convertía en chicle puro Hay las cosas que me hacen decir, porque hoy que tenemos No me digas que Chismes Chismes de la negra pop Chismes de la negra pop Me encanta, me encanta Me encanta que le digas que es chisme No que digas que es periodismo Que espectáculo, si no se habla Se habla de bajezas De todo Yo no soy Susana Rojas Salvo que le doy una participación Al teatro para promocionar obras No, no, vos no Chisme, chisme, chisme Como lo que digas en la mayoría Buenas noticias chicos Buenas noticias La extubaron a Silvina Luna La extubaron Hay que decirlo bien porque parece entubaron Extubaron Le sacaron de la entubación Querían ver como pasó la noche La pasó muy bien Recordemos que ella fue por una consulta el 13 de junio Y el 14 de junio Y la internaron Está internada hasta el día de hoy Pobrecita No, tremenda, tremenda, tremenda Porque bueno Le entró una bacteria a uno de esos De los pulmones Y bueno, la pasó súper mal Hubo cadena de oración Hubo pedidos de todo Muchos famosos Sacándose fotos con ellas Y subiéndolas a las redes La verdad que hubo un apoyo Del ambiente artístico Inconmesurable Tremendo La verdad que no se puede querer Muy querida Muy, muy querida Buena mina Buena mina Buena mina Y se merece lo mejor Ahora el trabajo de los terapistas también Que están ahí dejando la piel Estaba la vida en el hospital italiano Para sacar a las personas Que están en una complejidad Totalmente Son muy buenos Los hospitales Ella estaba tan mal Que bueno Requería de la respiración asistida O sea, estaba Mecánica Estaba así Bueno, se encuentra Se encontró sedada Estaba en un cuadro difícil Pero por suerte Ahora está Estaría mucho mejor El que estuvo ayer en la noche El cara dura Del doctor este Del doctor Aníbal Lotoquio Estuvo ayer en TN Y bueno Dice que bueno La operó hace más de 12 años A Silvina Luna Como ¿Qué le había hecho? Le había hecho Creo que le había puesto Le había puesto en el culo No se sabe qué decir Que es Porque no se sabe Emite Metacril Subitol Cosa para de los dientes De los odontólogos ¿Qué? Adentro de la De la De la nalga Digamos Porque Ayer estuvo hablando también Pamela Sosa Que fue pareja del Durante 10 años Y le dijo No sé qué le ponía Desde los dientes Porque yo la verdad Que tus cosas médicas No las sabía Pero me lo inyectaste Y ahora tengo silicona En las piernas Decía Pamela Sosa Sí, no Y vos Y eso que me querías Le dijo Pamela Porque si no me hubieras querido Que no me cuidaste Pamela estaba Pamela estaba atacadísima Pero ¿Cómo no vas a estar atacadísima? Si te hicieron algo Te perjudicaron la salud Porque vos confiaste en el otro Y ni siquiera la justicia Le puso un stop No, no le ponen ¿Cómo no vas a estar angustiadísima? A este tipo A este tipo no le ponen stop Y bueno Y ayer se presentó En TN Y dio una nota Decidió Dicen Decidió romper el cine Ya le habían dicho una nota Hace como dos o tres meses atrás Y habló Y la verdad Y la novia de él También se presenta En todos lados Y la presenta Mi novia también tiene Le hice cosas Y no le pasa nada Y qué sé yo Y bla 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 Es una maqueta La lleva para mostrar La lleva para mostrarla Me está jodiendo Acá me está Me está mandando un mensaje Satán Para decirlo de alguna manera Que me dijo Ay qué suerte Que yo no me operé con él Gracias a vos No me acuerdo Que le habré dicho No te operé con él Siempre tiene que haber Alguien que le diga A la gente Basta Ayer el doctor Capulla Decía que no se Inyecta eso Para tratamientos Largos Que son zonales Y que no se usa eso No en tanta cantidad No en tanta cantidad Un hijo de puta El tema que bueno Nada Contó Entre muchas de las cosas Porque Silvina En un momento Que me pida perdón Aunque sea Dijo Silvina Y él dijo Que no le tiene que poder Pedir perdón Por nada Entonces Por Dios Después cuando uno No sé Te lo cruzas por la calle Y le das un palazo Que de verdad Cuando no hay justicia Uno termina haciendo justicia Por mano propia Que es la peor Que es la peor Pero ni siquiera Digamos Porque se cancela gente Así como la nada Pero este señor No se lo cancela nunca Y hace años Y años Y años Digamos Se cancela solamente gente Que tenga que ver con otras cosas Y realmente Tenés que ser famosa Para que este 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 delincuente Se hable de él Porque si no Sabes la de gente Que no es conocida Que debe estar Muriendo O que debe estar mal Que le cagó la vida Si totalmente Y acá bueno Está el audio Les traigo el audio De Silvina Mezclado con el de él ¿Por qué no le pide perdón A Silvina Luna? Te pidió cuanto menos disculpas Silvina Nunca me pidió disculpas Al contrario Yo le dije en un momento Si él Quería pedirme disculpas Y me dijo que no Ojalá que tu caso Ayude a otras personas Pero Yo no sé hasta qué punto Realmente Puedo ayudar a otras personas Porque veo que La gente se sigue operando En el mismo lugar La gente se sigue operando Me siguen pagando Fortunas La justicia no le ha quitado La licencia Para operar todavía No escuché bien Pero Yo no le quise pedir El curso Así dijo Sí Mire yo la verdad Que con Silvina Luna No hablo desde el año 2014 Esa es la pura verdad Una cosa es lo que Lo que dicen los pacientes Cuando vienen a un set de televisión Y otra cosa Es lo que dicen los pacientes Cuando están ante un tribunal Y prestan juramento Es muy diferente ¿Y por qué es lo diferente? Porque ahí tiene que decir la verdad Porque juran decir la verdad Porque si no Las penas por falso testimonio Son bastante altas No, tremendo Ah, es un hijo de puta Pero, está tremendo Es un hijo de puta Lo que sigue Todo eso Y siguió hablando En el año 2016 El cuerpo médico forense Determinó Que Vamos a ver El procedimiento Que yo le realicé A Silvina Luna No tiene nexo causal Con su enfermedad renal Silvina Luna presentó Análisis Que se había hecho un año antes Para corroborar Que ella estaba sana Al momento de la cirugía Evidentemente Había indicios De una enfermedad autoinmune Que nosotros no la conocíamos Ella nunca nos presentó Este análisis En los análisis pre quirúrgicos Normales Habituales No aparecieron Y después terminó Desarregulando Una Vamos a decir Una hipercalcemia Con una granulomatosis De hecho Yo he operado Una infinidad de pacientes Que ninguna Tiene una insuficiencia renal Es la única O sea Esto tiene que tener Una cuestión previa De base Hay muchos pacientes Que esconden Sus análisis O determinadas enfermedades Por miedo A no ser operadas Esto no es La culpa es de ella La culpa es de ella Se un hijo de puta Y de los pacientes La culpa es de ella Pero vos como médico Le mandas a hacer Todos unos análisis Para que realmente No te oculten nada Cuando haces un pre quirúrgico Cuando le pedís análisis De sangre Cuando le pedís análisis Supongo que Todo eso En corazón En boca En boca No es El que te dice Si está todo bien doctor Vos llegas al quirófano Y le decís Sangre bien Corazón bien Los pulmones ¿Cómo anda? Bien Metele 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 Seguro Meté Cortá y pegá En serio No 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 Pero ¿Sabes lo que me vuelve loca? Que este señor En la justicia Quede inmune No va a pasar nada ¿Cómo puede ser? Tiene un fallo adverso Sí Con consentencia Inclusive Por cuatro años Más allá de eso Nada Ahora Apeló Y están esperando La otra Es una Se alarga todo ¿No? No Todo esto es muy tremendo Ayer Daban un testimonio De un colega mío Amigo Un transformista Pablo Millán Que fue a lo de Lotoki Se operó la cara Está hinchadísimo Y la única solución Es sacarle los músculos De la cara ¿Qué? No Directamente Para Un señor fue ¿Es el que se quiere parecer A Ricky Martin? No No Es un transformista Colega mío Con Lotoki Con Lotoki Fue Le inyectó ¿Por qué siguen yendo? No hay manera de extraer Porque fue en una época Que se iba Y nadie Confiaba Y los resultados Se ven ahora Quizá El tema es que La única solución Es sacar el músculo ¿Cómo es sacar el músculo De la cara? Porque no se puede sacar El producto directamente No No Todas las cosas Que está haciendo este hombre Es muy tremendo Lo que estás diciendo Las cosas que está haciendo Este hombre Para él no le da Ese ser humano Si es un ser humano Un poco de pudor No Mínimamente un pudor Ya no te digo ético Un pudor Delante de sus iguales De decir Che Todas las operaciones Que yo hice Terminaron mal Aquellos que lo protegen Y que no lo quieren denunciar No se hace un planteo Porque digo Si yo todos los programas Que hago Les va mal Me planteo Che No seré yo la que hago Más los programas En vez de las radios Hay mucha gente Que le de echar la culpa A las radios En las que trabaja Si te va mal En todas las radios No serás vos Por el problema Si te va mal En todas las operaciones No será él Todas llegan sanas Y todas se ponen mal Porque según él Todas llegan bien Todas están brutal Él no les pide Él no les pide demasiadas cosas Porque aunque le digan Que está crey Ya está todo bien Es un hijo de puta Ya está todo bien Vamos a ver Como sigue Ojalá que Silvina Ya salga de todo esto Y pueda recibir Bueno El riñón Que le tienen que donar Para seguir estando Pobrecita Bueno Esto teníamos Actualidad Es lo que hay Chicos Por favor Desestimados ¿Se acuerdan Que el otro día Empecé Hoy tenemos unos temas Bajones Pero bueno Yo lo digo Chisme bajón Hoy en chisme bajón ¿Qué tenemos? No, desestimado El tema de la denuncia Que hizo la nena De Nicole Neumann Desestimado Llevaron todos los papeles Llevaron las ocho horas De gozo Y la jueza Está grabado Dijo Está grabado todo esto Y la jueza No agarró la denuncia No agarró nada Se dio cuenta Que era una pelea Para mí Se dio cuenta Que era una pelea De madre e hija Como tiene que ser Y listo Igual Igualmente salió Que raro que si El otro padre Acompaña Por más loco que estén Y por más pelea Que tengan en las parejas En las exparejas Vos no acompañás A un hijo A una denuncia Tan fuera de lugar Si es una mentira Porque vos también Ahí le estás enseñando A tu hijo Que no sea un mentiroso Hay una ética Hay una forma De enseñarle a los hijos Si hay Es mi opinión Hay una cosa que Desde hace mucho tiempo Entre Cubero y ella La hostiga Esto Encima él No tiene laburo En este momento O sea tiene muy poco laburo No tiene entrada de plata Entonces voy a decir Que fue todo una Maquiavelo Es Cubero Y quedate conmigo Quedate conmigo nena Así no te pago La mantención A Nicole Hay todo un teje ahí No sé Yo no estaría tan segura A mí me da Un poco de impresión También que haya metido De nuevo Lo mediático Haya tenido tanto que ver En una denuncia De maltrato Cuando alguien denuncia Los medios tienen que correrse Un poco Y dejar que esto sea Se judicialice Sin meterse ahí Porque me parece Que después Los jueces deciden De acuerdo a lo que también Miran en la tele Porque si tú dales Cualquier cosa esto No lo meten a los toques presos Está todo bien Viva la pepa Estuvo Y cuando llega la nena Le saca el plato Y dice Bueno ya está bien Ya está Consumiste las calorías Que tenías que consumir Hoy Y le saca el plato La peor estaba Hoy que contaba Mariano 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 Macri Que decía que a la hermana Le decían gorda toda la vida Y ataban al nene al radiador O sea peor estaba esa familia Y no le hicieron ningún juicio Al padre Algo que aportaran a la vez Le podrían hacer un juicio De insanía Nada más ¿Y cómo lo sabes eso Carlos? Porque está en el video Porque ¿Dónde lo ves el video? Carlos no te veo Viendo videos de Nicole Neumann A mí me pasó A mí me pasó ¿Querés que todos opinemos En el momento de la Barbie? Damián por favor Opina vos también Bueno yo creo que Poroto Cubero Tiene razón Tiene razón Es claro Es así Es así Y ayer estuvo hablando La abogada de Cubero ¿En dónde? En la tele En la tele Bueno no es el lugar La tele mi amor Para ir a hablar de estos temas ¿La escuchamos a esta gran señora? Dale Indiana Sentía lo que estaba viviendo Ah Indiana Como algo realmente Terrible Pidió a su papá Ir a vivir con él El papá le decía No vos no es estar con mamá Ocurre que hizo la niña Muy hábilmente Grabó a su mamá Para poder demostrarle A su papá El maltrato Del que era objeto La mamá En un momento Se enojó tanto En la tele chicos Esto En la tele Que le quitó el teléfono Lo que la mamá no sabía Es que el teléfono Seguía grabando Y en esa grabación De pronto Hay situaciones Donde se escucha A un tercero Decir cosas Que no son agradables A la pareja Por ejemplo Cuando el padre Lo escucha Y lo plantea ¿Esto lo dice una abogada? ¿En la tele? ¿En la tele? En la tele Es una mamá muy agresiva Pero es la Es una señora Es la historia De una nena Es una menor de edad El tema es que Una de las frases Que le dijo Nicola La nena Pero los menores Solamente se los cuida Si se los culean Digo de verdad Cuando un menor Hace una denuncia Una denuncia De maltrato No hay que cuidar Al menor En vez de estar Por todos Los programas De televisión Hablando Bueno parece Que cuidaron Todo esto Porque se pudrió Todo La jueza Que está en esta causa Ordenó a Cubero Y a la abogada Que dejen de filtrar Información Y hablar Y para los dos Hay una multa Por divulgar Los datos Inapropiados ¿Para qué dos? Para la abogada Y para Cubero Porque ellos fueron Los responsables De que se filtrara Todo esto por televisión Claro No me dieron bola Pues dando la denuncia Voy a filtrar todo esto De alguna manera Para que se enteren todos ¿Quién es Nicol? Por favor Igualmente ahora En el mismo momento Ayer habló Ana Más Ferreira Dijo que Nicol Está desbastada Encima que se va a casar Ahora a fin de año Esto está muy triste Y la verdad que Dejó también el programa De los ocho escalones Porque era un tema De meterse mediáticamente A que la fueran a buscar Todos los días Todos los días Que te arrojan Que las bolas Y ella que te contesta todo Tenía miedo de meter la pata ¿Viste? Así que bueno Pobrecita Así que bueno Tenemos otro más Por favor Por favor El amor El amor Y confesaron su amor ¿Quién es? Cocosín Caramelito de coco Caramelito de coco Estamos hablando de tu mamá Vení Vení Sasha Vení Vení Y Coco está muy feliz Coco está Que se sale de su cuerpo De la felicidad que tiene Acá ponelo Que venga y que lo escuche Porque papá está feliz No quiere No quiere No quiere Que venga Que no rompa los huevos Que venga coco Que venga Sasha No te tenés que calentar Con tu madrastra No no Pero viste que a veces Los pibes Que los padres Vuelven a arreglarse Y te duelen Andan al caramelito 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 Le miras las tetas A tu madrastra Ese fue un miedo Durante mucho tiempo En mi vida No con ella Pero con otras Que tuvo Lo sé Hay que decirle Cecilia Me tengo que No se llama caramelito Vos le vas a decir Caramelito En punto Acá En tu casa Le dirá Cecilia Caramelito De la reunión Están organizando Una reunión Para conocer a mamita ¿Ves tu mamá de verdad? Mi mamá y mi papá Tienen muy buena relación Es que tu mamá Es lo más No creo que vaya Silvia No creo que vaya A la primera presentación Es más El domingo Lo que pasó Es que mi viejo Organizó un almuerzo Y dijimos Che le avisamos a mamá Y dijo Vámonos a otro Me encanta el viejo Cuando se enamora El hombre Que ya está No viejo Sino una persona Que ya Ha conocido mucho Que ya no Nuestra edad Digamos Una primicia mía Gracias Basta No le sigas Lo que pasa Con Coco Estaba muy pedigüeño De amor también Estaba Necesitaba Enamorarse Por eso está tan contento Y nos Nosotros muy contentos Porque Coquito Lo amamos Te metía mucho almuerzo Domingo Te metía mucha merienda Los domingos Que pesado Buscate una pareja Papá Buscate una pareja Último momento Sayasili Dice que el padre Estaba totalmente pesado Los fines de semana Y les pedía amor A ellos Por eso En la pareja Ideal En Caramelito Carrizo Encontró La mujer Que ahora Le haga compañía A los domingos Ahora vamos Por el Tinder De mi vieja Las mujeres De la familia Le quieren abrir Un Tinder Pero para tu mamá No estaba en pareja No, no está Hay que buscarle Es que después de Coco Es inolvidable Bueno, escúchame Caramelito No le mire las tetas No le mire el culo Estamos en práctica Para que no pase eso Y espero que Organicemos No hubo mucho comentario El otro día tiré el grupo Ay, sí, lo vi eso El otro día tiré el grupo El número Ojo, porque las mujeres Estamos muy celosas De los papás El otro día tiré el grupo De que tenemos solo con papá Tiré el grupo de ¿Cómo se llama el grupo con papá? Hijes de papá Hijes de papá No es muy raro Tiré el número De Caramelito Y dije Chicos, mamá cambió El número de teléfono Agéndenla No son bromas Mi hermana no le debe haber causado gracia Mi hermana igual se rió Es la única Los mechizos son un poco más celosos Me estás jodiendo Me parece que va más por ahí Bono y Balta Y Balta Soltaron, soltaron Pero tienen Deben tener 15 años los mechizos No, ya tienen 20 60 años cada nene Me pasó cuando lo vi a tu hijo Yo me acuerdo que Vicente tenía 10 años Claro, tal cual Y ahora es un Es un nene grande Un boludo grandote Pero lo huevo todo ¿Cuándo la traen acá? Estamos Les contaba que el domingo Papá nos dijo eso Y fuimos a un restaurante Como siempre yo dije Se viene la presentación Me quedó un gin Todo Si no, yo vineta Y no, llegamos y estaba el suelo Malísimo Así que estamos esperando A ver cuándo va a ser La presentación formal Ojalá que los tenga UPA A vos A tus hermanitos Y que les cante una canción De la época de Caramelito Yo no soy de la época de Caramelito Pero no sé si mi hermana Ha visto La ha visto A Cecilia Caramelito Cecilia le dice el pelotudo Anda para allá Es que no le podemos decir Caramelito ¿Qué vas a decir Caramelito? ¿Querés escuchar a tu papá? ¿Querés escuchar a tu papá? Dale, escuchémoslo ¿Están conociendo o ya hay una fecha? No, 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 no Estamos No sé cómo se dice Saliendo No sé cómo No sabría No, no, ya me la culié No sabría cómo definirlo Ya me la culié Ya me la culié Ya me la culié ¿Me tocas? En este momento El hombre más feliz del mundo El hombre más feliz del mundo Más feliz del mundo Es una mujer Increíble Increíble Hace mucho que estaba solo Papi Estamos saliendo Y Nada Pollito Y chicos No tengo otra cosa Que Me da una vergüenza a mí Cuando alguien muestra el amor Me da una vergüenza ¿Y si sos grande? No, pero no tiene que ver con que ser grande Son chico Es que uno no hace Igual me encanta Que Se hayan dedicado A mí me gusta mucho que le hayan dedicado En los programas de Chimento Que he estado el tiempo Acostar a ser más hijos de puta Que le hayan dedicado un momento al amor Hermoso Los humaniza Entre tanta mierda Una cucharada de amor Mira Todo esto es mierda Y acá Mirá Mirá cómo hablaste Y esto es un poquito de amor Este es el corazón El corazón de Coco Ay, qué rico Y Cecilia habló Ay, qué dijo La madrastra de Sashita Ahora la madrastra de Sashita Y dijo Y está más contenta Está emocionada Con Coco Nos conocemos hace muchos, muchos años Claramente porque Los dos trabajamos en el medio Nunca habíamos tenido nada en común Nunca habíamos trabajado juntos Alguna que otra vez Nos habíamos cruzado Pero no mucho más Y bueno, ahora se dio Que yo fui de invitada A su programa De la TV Pública Vite cómo es Un programa que hace con Carla y con Diego Cuando terminamos de grabar el programa Me comentó que él estaba dirigiendo la radio Y vení que una radio que dirijo Vení que Y que pensaba que podía juntarnos para planear Un programa Que yo pudiera trabajar en radio O sea que a mí me encantó Me gustó mucho trabajar en radio Tres experiencias Estuve trabajando en radio Y para mí fue muy lindo Le dije que sí Que por supuesto que me encantaría Y de ahí Y de ahí viste cómo es Reunimos Combinamos el trabajo Quedamos que empezaba el 5 de junio Ahora ya es nuestro día Con el programa Ya, pero hace dos días que empezaron De firmar el contrato De empezar, digamos, con lo nuestro laboral Un día con COVID Qué largo Para contar que estás con alguien Ella estaba viviendo su momento Qué largo Que fue todo trabajo Estaba en el momento Estaba en el momento Estaba en el momento Estoy mala Me fueron a comer Para charlar de trabajo La invitó a comer Bueno, tenían ganas los dos Por trabajo nadie va a comer No, mi amor Lo arreglas en el momento y chao La verdad que está hermosa Ah, ya no Está llorando Se quebró Se quebró Se quebró ¿Por qué llora? Porque Está enamorada Porque está enamorada Y cuando Y cuando Y cuando Y cuando llega A hablar de Gudi Gudi Es el vaquero Ay, boludo Gudi Gudi ¿Qué quieres? ¿Sabes qué dijo? Carina, por favor Es un Gudi Es un Gudi Coco También es Coco Coco es Gudi Coco es Gudi Tiene el programa Gudi Sí, creo que Coco Me quiso cogerlo Quiero decir Se dijo él Porque no Se dijo él A vos te quiso Ya a comer Es de la vieja escuela Ay, te invito a comer Invita a tomar café Para hablar de trabajo No hay que tomar café Para hablar de trabajo Decime por Whatsapp Lo que querés A vos te querías coger Sí, siempre es muy generoso Porque aparte paga todo Ay Como corresponde a un Coco En una cena Coco Nah, Coquito Es lo más del mundo Bueno, ojalá Que esta Prospera Y que tenga Ni hermanito Ojalá tengan hijos Ojalá tengan Dos o tres pibes Para mí La herencia La herencia Dos o tres pibes Mimimos Está saltando Está desesperado El pibe Chicos, hagan su propia plata Papá Esta plata es de papá Y si se la quiere gastar toda En Caramelito Carrizo Se la va a gastar toda Y ojalá tengan pibes Ojalá Ojalá Dios quiera tengan hijos Y hoy tengo un tema brutal de la vida Para terminar esta columna de espectáculos Porque hace dos días Se nos fue al cielo de los artistas Carmen Sevilla Se nos fue, se nos fue Y a mí me acuerdo Cuando vino a hacer la novela La viuda blanca Con Gerardo Romano Que no nacía en la mayor, mayor, mayor Que era virgen ¿Viste? 60.000 años Y era virgen Carmen Sevilla Y yo Le hacía la novela Entonces traje un tema de ella Que es una reversión De Te quiero, te quiero De Nilo Bravo Te quiero, te quiero, te quiero Pero cantado muy española Espanolísima Carmen Sevilla Adelante Escucha Recuerden que la semana que viene El jueves que viene Vamos a estar en el Centro Cultural Kirchner Desde La Cúpula Hermoso Hermoso lugar Espectacular lugar Vamos a estar con Luciana Jury Julieta le iba a decir Luciana Jury Va a estar también Andy Changos Que va a venir de invitado Y va a cerrar el Polaco Espero que esta vez Me dejen bailar Hasta el final Y no me agarren Y me hagan ningún trencito Para que yo me haga mierda Y la última vez terminé Con los chicos del SAME No terminaste Terminaste en la ambulancia Escuchando el programa De la ambulancia Por favor Igual le divino los médicos Chao negra Y te vemos Al dentro de la ambulancia Horrible todo Pero Esta vez ¿Cómo tiene que hacer la gente? La gente tiene que llamar Por teléfono Al 1164041015 Con el hashtag CSK Claro Con el Centro Cultural Kirchner Para que los anotemos Todos van a ser anotados Y todos van a participar De un sorteo Pero tienen que saber Que van a ir Porque si no Después me van a decir Me sacas el lugar Si nos tocan De 9 a 11 Y de 11 a 1 Son dos horarios En los dos va a haber música En los dos va a haber La genialidad Y en los dos Bueno Van a poder tocar Están nosotros maravillosamente bien A las 11 se hace recambio Y entran los de 11 a 1 ¿Ok? ¿Es claro eso? Claro Perfecto 1164041015 Hashtag CSK Primer turno CSK Segundo turno Y ahí vamos Tienen que Vamos a poder entrar Con 120 personas La capacidad es limitada La capacidad es limitada Pueden entrar más Yo quiero que entre más No Porque hace mucho calor Porque hace mucho calor Sí Y ese día va a hacer calor Y ese día va a hacer mucho calor Entonces nada Vamos a tratar De que De que fluya Pero es importante Lo que decís, negra Si sabes que vas a poder ir Si no podés ir Ni llames Porque viste que hay gente Que después Hay mucha gente Que le interesa ir Todavía no sé Si voy a hacer un taller de radio No lo sé ese día No lo sé ¿Me puedo anotar? No, no, no Ya se están anotando todos Y eso empieza el lunes Dicho todo esto Empiecen a llamar Y el día El día martes La semana que viene El lunes En algún momento Hacemos el sorteito Adelante Barrio Hoy, negra Te cuento que un conocido Es médico Y tuvo un quilombo Por mala praxis Y se cubren entre ellos Hijos de puta Los médicos Están protegidos Con una coraza De acero Hola negra Yo el año pasado Tenía que ir a Bariloche Una semana Con mi novio en agosto Y sacando cálculos Me salía más barato Ir a Río de Janeiro 15 días Y así fue Nos fuimos a Río Y a pesar del cambio Me parece que me terminaron ¿Puedes hacer las dos cosas? ¿O sos tan boludo? No, sabés que yo dos cosas no hago Voy de nuevo Chupame en la y méteme los dedos ¿No sabés? El día sabés Por favor Ah bueno, Carlos No sabés hacer dos cosas Pero chupártela Metértela en los dedos Y leer mensajes Ya no lo podés hacer Son tres cosas Bueno, y así nos fuimos 15 días a Río de Janeiro Y a pesar del cambio Nos pareció barato Y gastamos menos Facundo Hola negros hermosos Ayer fui a la radio A retirar un premio Que gané ¿Qué ganaste? No nos dice Pero ¿Sabés qué ganó? Tuvo la gran dicha De ver a Carlos Cuando se iba La alegría Que da ver a Carlos Súper agradable Y simpático Nos sacamos una foto Es un potrazo La de tu culo Y mi choto Se sacaron Besos miles a todos Gabriela Derrito Y no se lo pierdan Porque para el final De este programa Va a estar vestido De No digas No quiero decir Se va a vestir De militar Ojo Ojo al piojo Negra Terrible lo de los médicos Mi novio se operó La nariz Y cuando se despertó Le habían quemado la pierna Porque le habían apoyado Algo encima Imagínate que hace como dos meses De esto Y se sigue haciendo curaciones Porque la herida No se robó del todo La pava Qué horror ¿Qué te va? Rapidito Porque si no No tengo tiempo Para hacer una revi Gordín Hola a todos Soy Patricia de Rosario Les cuento que tiré a la basura Una prótesis dental Parcial de cromo cobalto Me quiero matar Me la saqué Y cuando ordené La mesita de luz Sin darme cuenta La tiré Besos Negres Hay una aplicación Donde están Todas las películas y series Se llama Extremio Extremio Con ese al principio No sea de entrar a esos lugares Besos Mariela Buen día Negretes Estaba escuchando Cuando hablabas de los lugares Y justo nombraste a los dos Que voy a visitar este año Primero Bariloche y Ushuaia El 18 de julio Al primero Con mis dos hijes Y Ushuaia en noviembre Porque la Renga Anunció un show ahí Justo el fin de semana De mi cumple Tengo una sensación Ambivalente De placer y desesperación ¿Por qué? ¿Cómo voy a hacer Para pagar Todo esto? La gente que se va De vacaciones No puede pensar eso Chicos Si no, no vayan Si es la angustia De que no sabes Como anda a un lugar Más económico La puta que te parió ¿No entendés? Pero como la vida Es una sola Mejor irse con ellas Con muchas experiencias Pero harás unas cuentas antes ¿No? Digo yo Para no que no te agarre Después la locurita Hola chicos Cuando veo alguna película vieja Que no te pase como a mí Cuando volví de México Que me hice la La que todo lo podía Y compré todo lo que me habían robado ¿Te acordás que te asustaste Cuando viste el resumen? Entre el resumen Y te daban cero ¡Cero! ¿Pero cómo puede ser? Todo me había gastado Cuando Hola chicos Cuando veo alguna película Pensé que me habían robado También Claro Estás todo el tiempo pensando Que me habían robado Alguna película vieja En blanco y negro Me remonta al estar con mi abuela Viéndola yo siendo chica Y ella contándome Hoy El maldito Alzheimer Hace que ella no recuerde Nada ni nadie Pero si le pones una peli Viste que algo recuerdan Me gusta eso Y es la parte triste Pero tengo la suerte De tener muchos recuerdos Como mi abu Los quiero mucho Dice Rosana Desde Guernica Tengo revista Tengo revista rapidito Tengo poco tiempo Pero tengo la voluntad De hacer una revista Y de que vos la veas En la tapa está Paula Chávez Mi vida es un aprendizaje Dijo Paulita Chávez No sacar tanta porquería Me molestan las cosas Dame tiempo Que me conecta a Youtube Elisabeth Si, conectate Pop Radio 101.5 Paula Chávez en Corpiño Agarrándose las tetotas Diciendo Ay, ay, ay No me mires No me mires No toques bien Te están filmando Caramba Bueno, para qué ponen las cámaras Divina Diosa Es muy mona Y muy buena onda Trece años hace que está con el marido Es un montón Criando pibes encima Tienen tres hijos Ay, mirá los pelícanos cayendo Ay, danza de pelícanos La danza de los pelícanos La danza de los pelícanos Como me gusta Bueno, acá son fotos de Gabriel Roca Un gran, gran fotógrafo Moda y diseño y aberturas Lindo todo Y aberturas Sí, lo voy a hacer rápido Discúlpenme Porque como tengo poco tiempo Las voy a dejar Algunas fotos divinas Como estas de Gabriel Roca Digamos, el arte Lo voy a dejar para más adelante Quiero mostrarles Cómo la Le puse La condecoraron a Fabiola Mirala Qué banda Condecorada Él y ella Los dos condecoradís Yo la rompí Justo la revista En la parte de él La tengo que pegar Es una condecoración Punto No sé, sabemos bien por qué Mirá el culo de la mujer de Ronaldo Mirá los cuerpos de estos dos A mí me gusta ver mucho Gente con buenos cuerpos Y me los imagino cogiendo Es argentina ella, ¿eh? Esa es argentina Porque estos culos son argentinos Es un culo argentino Y tienen un yate Que vale 6,7 millones de dólares Nunca lo vas a ver Mirá, mirá el teyate Que tienen acá abajo Nunca lo vas a tener Todo lo que vos no vas a tener Lo tiene Ronaldo Porque sabe jugar a la pelota Bien ¿Ok? Qué jugador Qué jugador, papá Tres pisos de barco En ese yate viene el culo Mirá, ¿y tienen cuántos pibes? Diez pibes tienen ya Un montón Georgina Rodríguez tiene 29 Sus hijos Cristiano Junior de 12 Los mellizos Eva y Mateo de 6 Nacidos ¿Por qué se nacieron por inseminación asistida? Alana Martina de 5 Y Bela Esmeralda de 1 Ah, con la mitad de Argentina Y mitad de España Mucha gente ¡Ay! ¡Qué lindo! Pero mirá que divina que está Me río, me río Son todos los sombreros de máxima La monarca de los Países Bajos Ama los accesorios para la cabeza Que suele cambiar por la corona Y ahí mirá que bien me quedaste Mirá que bien Y acá A este lo voy a cagar a trompada A este Soy Rubén Peuchele Vení para acá Vení para acá ¿Dónde está la nena? ¿Dónde está la nena? ¡Colorado! Vení que te muelo a palo Vení Tráeme la Tráeme la nena ¿A dónde están esas turras? Mirá que la quieren Está enojadísima Es también que Bueno, estoy cansada, chicos ¿Qué me tragué? Algo me tragué Princesa Alexia Celebró sus 18 años ¡Ay! ¡Qué monona! Mirá los labios Mirá que linda es Para tomar mate Esta cara, chicos Esa pierna Parecida a la madre Sí, sí La heredera de Máxima Y acá las den a las nenas Cuando eran chiquitas ¡Aaah! Listo, ya está La nena de nuevo de grande ¡Aaah! Bueno Ellas no le dicen a la madre Que las trata mal Ellas ves son nenas Que son unas nenas No la venga la madre Me cuelgo del pelo El Arsir du Soleil Dice esta chica ¡Ay! La crópatas Josepina Oriosabala Forexport No te la tengo ¡Qué fuerte! ¡Ay! La Oriosabala Llena de pluma y de brillo Mirá lo que es Me encanta verle el pelo ¡Qué pelo resistente! ¡Ay! Mirá cómo se cuelga del pelo ¡Ah! ¡Mirá vos! Es un culo perfecto El cuerpo perfecto Divina ella Y acá tiene un pelo Que no es de ella Y pone como Se cuelga del pelo ¡Ay! Mirá si te suelta Yo intenté Mirá cómo quedé Mirá A vos vos te habías colgado En el circo de Soleil Pero no me salió Y acá divina Qué cuerpos Que tienen estas nenas Pueden hacer cualquier pose Te hacen Lo que quieras Mi amor Y uno en la playa Tratando de cuando pase El barquillero Acomodarse un poco Para que no se le note Yo una vez que vino uno Yo estaba en Puerto Madryn En Puerto Pirámide Y vino uno A pedirme una foto Lo que sea Yo ¡Ah! Y aguanté la respiración Todo lo que pude Para no ¡Ay! Para que no me sale La estoy filmando Pará Que la pongo en cámara Mirá que divinas Que son las modelos De otra época Mora Furtado Carmen Yasalde Camila Romano Que no la conozco Que no desde otra época Y Florencia Florio Que tampoco la conozco Pero qué bestias que son Hablaste el otro día Florencia Florio ¿Por qué? Porque hicieron Hicieron una nota En una revista ¿Y por qué hablo de la gente yo? Porque estaba justo En una revista Que poco respeto Que tiene la locutora Se burla de todo el mundo Es hablar Es hablar Mujeres empresarias Casos de éxito Me encanta Bueno, ahora vienen Un montón de notas Mirá a la ex mujer De Petit Nato Carina ¡Carina! Ay, me encanta esto Esas botas ¿De quién son? Estamos hablando Ay, mirá De... Está bárbaro Raúl Lavier Está bárbaro Raúl Lavier Que tiene un caballo Que me encanta el caballo Que no le cortaron el lacrín Amo los caballos Que no le cortan el lacrín Y tampoco le cortaron la cola No, no Adoré este caballo Y tiene la mejor casa de campo detrás Que es la casa simple De campo con galería Y las habitaciones Que dan todas esa galería Me vuelve loca Esta casa de campo Esa casa quiero tener ¿Me la compras, Carlos? ¿Otra más? Sí, Carlos Soy un artista total Y la verdad Lo bien que está, chicos Está muy bien Con esa campera Una campera De... Y después está vestido De gaucho Con sombrero Gaucho Cantate algo, Raúl Espectacular ¿Y esta es la casa de él? Creo que sí A ver, para qué me voy a fijar Fue pareja de Pinky, ¿no? Ay, claro Parece que le dijeron De chico Usted lo tiene que mandar A estudiar canto Le dijo a mi mamá Ella le aclaró Que la familia No tenía dinero Yo no le pido dinero Usted mándemelo Le dijo Con el tonito De las películas Usted tiene que Mandar a estudiar A este muchacho Yo no le pido dinero Mándemelo No, ella le aclaró Porque la familia Y le respondió Así como entré En ese mundo Rememora Raúl Así llegaron Sus días En el coro Después en una orquesta De un pueblo cercano En Álvarez Álvarez Donde a sus 15 años Raúl ¿Cómo se llamaba A estudiar canto? Me contaba cosas De Gardel Me cantaba Ahí empecé A escuchar ese nombre Y me invita A que lo acompañe En un conservatorio Me encanta la historia De la gente Como empieza En algo maravilloso Divino Raúl Lavier Chicos Mirá Mirá la foto de acá Una foto más linda Que la otra El negro Pantalón de cuero Pantalón de cuero Bota Está en los troncos Con un mate Muy de plata Bota de potro Bota de potro Yo le Sí Me casé tres veces Y lo hice cada vez Por convicción Mi primer matrimonio Fue con mi novia Desde chico De Rosario Me casé a los 20 años Y tuve una hija Que me dio A mis nietos mayores Terminó Porque yo entraba A un mando nuevo Y no me permitía Hacer una vida normal A un mundo nuevo Perdón Trabajaba en la orquesta Y luego a la noche Los fines de semana En los bailes La relación se fue deteriorando Viste como es Mi esposa vivía Prácticamente sola Me separé Luego apareció Pinky Y nos enamoramos Tuvimos dos hijos Y cuando terminó Encontré por suerte A Laura Mirá Hace 43 años Que me he casado con ella Guau Qué historia Bueno Divino Me encanta Un hombre espectacular Y acá la tenemos Mirá que divina que está Porque no nos vamos a perder Estas fotos ¿Quién es? Mailín Mailín La leche La novia del pelado La futura primera dama La futura primera dama Si es que gana La pulseada Y la están haciendo todo Para que la gane Porque Morales En este momento Mandó a llenar La casa de Milagro Sala Donde está detenida Sí Donde está detenida Hace 7 años Mandaron a llenar La casa Van por todo Y la nena está chocha Contenta Mirá que divina Es preciosa Y me río de janeiro Porque ¿Por qué no me voy a reír? Mirá Yo no sabía que Sarah Ferguson Había tenido cáncer El cáncer cambió mi vida Enfrenta su peor momento Esta es Sarah Ferguson Ustedes la recordarán Sí Tuvo cáncer de mama La operaron a los 63 años No A los 64 Creo que tiene Y dice que tiene Una relación maravillosa Con su ex marido El duque No sé si es duque Andrés No me acuerdo Dice La palabra cáncer La gran C Es una cosa Escondida Y aterradora Y el secreto Es crear conciencia Yo estoy Agradecida De haber hablado Con tantos enfermos Con los que pude Extraer consejos Que me ayudaron En ese momento Y lo que dice Constantemente Y es algo Que tienen que tener Todos en cuenta Que es Lo precoz El darse cuenta Tiempo El ir a hacerse estudios Para que Todo esto sea Más fácil para todos Buitón Irreverencia masculina En el Pont Neuf De Paris Con Farrell Williams Ay mira la ropa Es muy La ropa Si ustedes no lo están viendo En este momento Por Youtube La ropa es tremenda Es colorinche Es algo que no te pondrías En tu vida Hay por ejemplo Hay un divino Como un tapado Es toda ropa Para los traperos Es ropa Para que la hacen Para la gente Que vive No se Viste Que los visten A los que hacen trap Mirá Es como De color verde Un pistacho Un pistacho Un pistacho fluo Y después Como cosas Con mucha Oh Mira Este muchacho Se puso Unas zapatillas Mirá las zapatillas Mirá lo que son Las zapatillas Altas llantas Botas de nieve Astroboy Pata finita Finita Pantaloncito corto Y mucho brillo Con boina Yo no se si Algo de hombre Se viste así Bueno Maluma Se viste así Ayer le dijimos de todo Eso mismo Chicos son las doce Te pongo Y después La mañana Seguimos con Paulita Chávez Te la muestro Está tirada en el piso Divina Las bucaneras Si Bucanera Se puso Paulita Chávez Está divina Diosa Mirá Una más linda Que la otra Ahora estoy pensando Estoy pensando No estoy pensando Porque tengo tres pibes Que me rompen las pelotas Mañana tarde y noche Como no voy a estar pensando Chicos Yo les doy una vuelta más Con la bucanera Con la diosa Ay mirá como me pongo La bucanera Diosa absoluta Nos encanta Ahora que increíble Las parejas del ambiente Por lo general No duran Y estos duraron Trece años de amor Porque se los ven siempre felices Son los nuevos Dori del Valle Como no son tóxicos ¿No? ¿Cómo que son? Los nuevos Emilio Dizzi Y Doris del Valle Porque hacen teatro juntos Con esta idea De Doris del Valle Y Emilio Dizzi Que renacen Con Paulita Chávez Y Pedro Alfonso Nos vamos a